Dicen que la familia no se escoge, pero no es verdad. La escoges cada día con tus gestos. Con un beso, una mano que sostiene, o un buenos días soñoliento. O simplemente con estar ahí, y siempre puedes escoger. Dicen que la familia no se escoge, pero no es verdad. Nosotros la seguimos escogiendo cada día. Made of Family. Amador. Vecinos, Asgan Ascensores mejora la comodidad y seguridad de vuestra comunidad, ofreciendo además de la instalación y mantenimiento de ascensores multimarca, nuevos servicios como iluminación eficiente y limpieza de zonas comunes. Asganascensores.com también ofrece para tu empresa todas las soluciones verticales, ascensores, montacargas y plataformas elevadoras. La excelencia, precios reducidos y asistencia 24-7 nos distinguen como líderes en la industria y comunidades de vecinos. Diseños a medida. Contacta en safor.asgan.eu o al 960 018 566. Calidad y seguridad al mejor precio. Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el sector de la construcción. Somos expertos en la reparación de toda clase de maquinaria de la construcción y obra pública. Trabajamos con las mejores marcas. Icoqui, Jusbarna y Ayerbe, entre otras. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Atención personalizada. Polígono Industrial Almoines. Visita nuestra nueva página web. www.proinveni.com Empresa desde 1995. Proinveni, patrocinador oficial del Unitspel Basket Gandía. Proinveni, patrocinador oficial del Unitspel Basket Gandía. Atención personalizada. En esta fase de acerso que vamos a vivir en el día de hoy. Estas tres o cuatro horas que vamos stiffness al van a pasar de acerso. Pero queremos que sea expandida por un momento que nos veste a desplaza. En ese campo, los ocho equipos que están casi 93 de이스pel Botева. Atención personalizada entre un grupo 101 y a dos. y como sale y como ya les he trabajado en muchos de los ejemplares vamos a ganar los partidos en los diferentes partidos que hoy vamos a ver y vemos que pasa hoy bienvenidos a que bienvenidos también bienvenidos a que esperemos que Maduro sea un partido bonito, muy bonito de ver un partido en el 5-2 en la calidad del baloncesto de verdad y para dar de calidad a este partido tengo conmigo de los grandes comentaristas que nos han acompañado durante tanto tiempo en las retransmisiones, tanto de las fases de ascenso como en los partidos que hemos vivido muchas veces en Telezafor César Bañuel, muy buenas tardes buenas tardes Marc ¿Cómo ves este encuentro? Unix Pelvás que ya han día Jaén, Paraíso, Interior, Fútbol Sala Bueno, el primer partido siempre es el de quitarse de encima el polvo las emociones fuertes las sensaciones de inseguridad o las ganas de querer ganar los primeros minutos ya hemos visto algunos partidos donde los marcadores les ha costado arrancar no así tanto el anterior partido del Tornes contra Mataró bueno, vamos a ver son dos plantillas completamente diferentes la del Proinbeni más coral más rotación de banquillo la de Jaén mucho más concentrado en su backcourt en su perímetro con ese Lothmani dirigiendo y comandando la clasificación no solo en cuanto a puntos anotados con esos 15,9 de media sino además con esa acaparación de tiros que le lleva a estar muy por encima del segundo lanzador del equipo 130 lanzamientos más creo que era, ¿no? sobre el segundo más o menos entonces eso te da una muestra de que es un equipo que concentra mucho no solo él también alemán los hermanos Melero Molina, Atlético jugador 3-4 bueno, más concentrado digamos la producción ofensiva en determinados jugadores nosotros si bien Requena destaca un poco por encima de los demás nuestro Proinbeni es algo más coral como decíamos y por ejemplo tenemos el partido de la Archena donde dos jugadores como Chimbo Crespo y Joan Hernández llevaron en volandas a un equipo pues bueno que se jugaba la primera posición Pau Fuster muy buenas tardes buenas tardes Mark primer partido de la fase muy importante arrancar ganando sí porque si no ya te complicas bastante la clasificación el ascenso y muy importante salir concentrados controlando los nervios y controlando el ritmo anotador de Jaén Jaén es un equipo que fuera de casa baja sus porcentajes y con este público es posible que los baje otra cosa muy importante controlar también su ritmo de juego ellos juegan a posesiones cortas llegan y tiran mucho de tres no usan casi su juego interior y como bien dicho César su juego se basa mucho en en los dos jugadores de Melilla Guasime Lothmani y Alberto Alemán y bueno y su base suplente delgado y luego también cuentan sobre todo con los hermanos Melero y con Juanmi Molina que es un 4 abierto que tiene un físico que no es de esta categoría si os parece podemos analizar ya los quintetos no están en pista definitivamente por lo menos pero si los conocemos ya por parte del Primbeni Nispel Basket Gandilla van a salir en el quinteto inicial Joby Merencio Joan Hernández Alejandro Requena Marco Villalba y Alejandro Vera por parte del conjunto jienense serán Guasime Lothmani David Melero Juanmi Molina Carlos Ramos y Tomás Pereira son los 10 jugadores que van a dar de inicio en este partido en el primer partido para ambos de esta fase de ascenso bueno si os parece vamos por partes en el conjunto bandiense Joby, Joan, Reque Villalba y Vera que os parece este quinteto a mi en una fase los quintetos me dicen más bien poco suelen ser bueno es posible que veamos cada día un quinteto completamente diferente y más en el Unispel Basket se han de gestionar se han de gestionar muy bien los tiempos las recuperaciones y la ventaja de la que dispone el Pro Inveni es eso una plantilla de 12 jugadores con lo cual te da un margen a la hora de poder seleccionar en función de uno u otro rival el Jael digamos que más concentrado sus quintetos van a ser más parecidos probablemente pero también el devenir de esta fase dará mucho dará mucho que hablar en función de si son capaces de recuperarse ante menos rotaciones esto es un poco incógnita desde el momento bueno quintetos se ha dejado alemán en el banquillo de inicio bueno ha dejado alemán pero no sabemos tampoco las circunstancias personales si tiene alguna molestia si es táctico bueno jugar de algún día táctico es muy complicado porque tiene muchos factores divergentes sale de inicio Carlos Ramos que no es un jugador no es un habitual con muchos minutos supongo que será su especialista defensivo para Alejandro Requena porque juega de escolta 8 minutos de media por partido tiene Carlos Ramos muy poca puntuación muy joven 22 añitos pero es lo que decíamos los quintetos en una fase a veces son tácticos a veces son por gestión de minutos hoy es el primer día hoy no hay que gestionar ningún descanso es importante ganar pero también es importante incluso dentro del partido que pasen muchas cosas saber que una derrota no es lo mismo tenerla por una diferencia baja que por una alta por una alta prácticamente te condena a no clasificarte en especial al Pro Inveni por tanto vamos a ver cómo se desarrolla los primeros minutos la tensión competitiva cómo está si está a flor de piel o por contra está más parada más relajada me inclino más por la primera porque la tensión en la grada se ve ambiente el pabellón no está lleno pero se va llenando poco a poco bueno vamos a ver cómo arranca esto hablábamos de la importancia de la victoria en un primer partido pero que saliese una derrota para cualquiera Jaeno Bandía no te cierra las puertas evidentemente a bueno pues a pasar a clasificarte o para el domingo incluso a conseguir el ascenso no a ver no es definitiva una derrota hoy siempre puede ser segundo incluso un triple empate que te dé el primer puesto luego nunca se sabe pero es muy importante empezar con buenas sensaciones y llevarte la victoria y ya o sea tienes más opciones es así mientras hacen el anuncio de los jugadores ya primero del Jaén luego del primero bueno el resultado del partido anterior de este mismo grupo 82-69 vencía la antigua club básquet Tormes frente al Mataró Parcboet una victoria esperada yo creo del conjunto salmantino frente al catalán pero que no ha estado quiero decir resuelta desde el primer minuto ha puesto un poco en complicación al principio Mataró pero Tormes evidente ha mostrado mucha superioridad yo creo que Tormes ha sido muy superior a Mataró lo que pasa es que Mataró es un equipo bueno pues que tiene claro los conceptos de juego sus virtudes y sus limitaciones no podían parar a un equipo muy físico como el Tormes que hoy ha quemado muchos cartuchos en la victoria y no ha sido tan contundente como se podía prever cuando iba de más de 20 puntos pero aún así todo el Tormes le ha metido una marcha muy alta al partido y el Mataró no le ha podido seguir el juego interior del Tormes le ha posibilitado segundas opciones le ha metido muchos puntos de dentro luego también han tenido momentos de acierto desde el perímetro por lo tanto a mí se me antoja el Tormes como si no gran favorito el equipo que puede ser favorito junto al Pro Inveni si hoy gana es curioso leía esta semana ayer o antes de ayer no recuerdo en la página de la Federación Española de Baloncesto en el en el artículo que escribía sobre qué tienes que saber sobre la fase de ascenso lo dividía por grupos en el grupo del en el grupo A1 ¿no? el del Pro Inveni el que vamos a ver ahora la propia federación ponía a priori como favorita al Unispel Básquet Gandía yo no creo que sea tan favorita si tienes en cuenta mucho al Tormes claro a ver es un año donde no hay un claro favorito para mí desgraciadamente hubo una adulteración clara de la competición con el año de Baskonia que subió Baskonia aquí hace dos temporadas porque era el tercer clasificado y realmente bueno pues tiró mano de fichajes del Boro y con lo cual aquí llegó un equipo que bueno vino Susoco que estaba en que no había jugado en todo el año con el equipo con lo cual era un tercero del grupo norte pero que parecía un primero totalmente este año es verdad que el Tormes es un tercero también del grupo norte pero también es verdad que le ha ganado los dos partidos al León con lo cual te da una muestra del potencial de este equipo que es un equipo muy físico y con mucho poderío interior bueno Silis y Soko que ahora está jugando la NBA en los San Antonio Spar casi nada con respecto a lo que estabais hablando es que en una fase pueden alterar tantos factores que nunca se sabe hoy el cultural leonesa ha perdido de manera clara contra la Archena Archena muy superior esta mañana ha hecho un partidazo defensivamente no dejaba que pasase nada la cultural ha estado bastante floja y en ataque ha tenido al pivot en formato estelar y bueno se ha llevado el encuentro de calle pues si bueno la verdad es que cada jornada va a ser diferente yo pienso que Archena va a ser el rival a batir del otro grupo incluso Aridane que tiene un equipo que me ha gustado mucho Aridane muy bien también pienso que Aridane y Archena pueden ser los dos favoritos el fichaje de Portales es un fichajazo le da un puntazo más y bueno de todas maneras a mi particularmente ahora mismo me preocupa muy poco a nivel personal aunque al deportivo si que me importa el grupo el otro grupo a mi me importa ahora mismo este y por cierto ya nos están enviando mensajes de gente conocida gente ojo entrenadores que han subido equipos a CB que nos están viendo tienen que los saludemos por ejemplo quien podría ser alguien vinculado a Gandía que haya subido un equipo a CB Pau Rubén Perelló pues por ejemplo Bingo Rubén Perelló que está al otro lado de las pantallas gran entrenador gran amigo y que esperemos ver por aquí el sábado que se lo juegan todo con Fuenlabrada se lo juegan todo en la última jornada para clasificarse para el premio de ascenso nuestro muy buen amigo Rubén Perelló que esperemos poder verlo el sábado con esa clasificación no olvidemos que estamos no olvidemos que estamos a través de la TDT en Telesafor a través de el canal feb.tv también retransmitiendo los partidos del Primero Unispe del Vázquez Gandía hoy frente a Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala ya analizamos si les parece luego esa bueno esa filialidad ¿no? del equipo o esa sección más bien del equipo de baloncesto del que es el original que es el equipo de Fútbol Sala mañana estaremos también con el Primero Unispe del Vázquez Gandía enfrentándose al Mataró Park Boé también a las 7 y cuarto de la tarde más menos hoy llevan un poquito de retraso y ya el sábado será el encuentro entre el Primero Unispe del Vázquez Gandía y el Club Básquet Tormes la antigua Club Básquet Tormes de Salamanca a punto de empezar Alejandro Vera Tomás Pereira al salto primer balón ¿para quién? primer balón para Carlos Ramos Ramos que se marcha con Juan Mimolina Juan Mimolina con Huacín que lo intenta rotando y haciendo un tiro más corto el rebote para quien? el rebote para Marco Villalba el argentino que se viene con Juan Hernández nuestro director de orquesta arranca también el primer ataque del conjunto dirigido por Alejandro Mesa en este pabellón municipal del Polideportivo de Gandía toca la línea de fondo balón para el conjunto fienense importante ahora empezar con ataques largos con mucha pausa tranquilidad ellos van a salir a atacar rápido hay que quitarles el ritmo era Juan Mimolina con Pereira intentando anotar el primer lanzamiento pero del nuevo rebote para el Nispel Basket Joby con Réke Réke de tres hierro y fuera balón para quien falta falta de hobby parece lástima era un tiro liberado de Alejandro Réke que no acostumbra a fallar no acostumbra bueno pero son los minutos de la tensión donde las pensaciones incorporan una parte de nervios y por tanto es normal ellos también han fallado dos acciones muy claras y lástima también la primera falta de Hobbys en la lucha por el rebote porque va a ser un hombre importante para parar a Wazim el Humani ahí lo tienen intentando la internada pero muy bien defendida por el Primbeni y balón para el conjunto bandidense y falta suya buena defensa en esta jugada del Primbeni muy buena defensa para conseguir el esférico de nuevo y empezar el ataque 24 segundos por delante con Joan Hernández con un pabellón apretando apretando y apretando para conseguir que Marco Villalba anote de tres primeros tres puntos tri tri triple del Primbeni venta alquiler y reparación para conseguirlo en primera anotación del partido ha sido Marco Villalba buena selección de tiro y importante es la confianza en Marco también en estos casos sí pero Marco no debe de pegarse tanto a Molina que es mucho más rápido y hemos visto dos acciones donde le ha superado claramente el uno contra uno ahora le ha sacado la falta antes se ha frenado Molina el problema lo tenemos ahí el desajuste con Molina de cuatro que realmente para mí no es un cuatro es más un tres va a tener muchos problemas porque claro uno de los talones de Aquiles que tenemos es en la posición de cuatro la defensa Joan Gómez sí que puede defender más sí Joan Gómez y Terrade para Molina son mejores defensores estos dos cuatro ahora Villalba te ha dado un plus en el pick and roll para tirar dentro como ya hemos visto y anota una vez más el premio en Hispelbasket Gandía y ahí tenemos ventaja anota el premio y ya es un 5-1 en los primeros segundos de encuentro ahora está Joby defendiendo a Molina sí mejor pero bueno lo intentaba ahora David Melero el hermano gemelo que lo conseguía balón para Joan Hernández Joan Hernández que intenta dirigir la orquesta combinando con Joby merece otro tres Jerry fuera balón para Washire de Onmani Onmani jugando con Juanmi Juanmi abriendo para Ramos buena anotación de Carlos Ramos jovencísimo gianense 22 años balón para Joan giancon Vera aquí en la pintura se van a ver cosas bonitas lo intentaba Alejandro Vera sin fortuna rebote para Alejandro Requena que este recorre todo el anillo exterior de la zona de ataque de lunispe el básquet tri 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 triple del proibéni venta al kim nuestro joven Hernández eh está sufriendo mucho ellos lo tienen claro pero están atacando en uno contra uno a Villalba todo el rato. Y ahora ya van a entrar Terrades por eso. Porque está sufriendo mucho en defensa. Buen momento ahora para Juanmi Molina. Juanmi Molina subiendo el esférico. Juanmi Molina con Wasine Lomar y por ahora el protagonista del conjunto gianense. Lo intenta él mismo. Yo me lo viso, yo me lo como, lo intenta. Esa bombita no ha funcionado. Balón para Marco Villalba que juega rapidísimamente con Javi Merencio que no se lo va a pensar. Hierro y fuera. Balón para Kiel. Balón para Wasine. No me está gustando. El Proemmeni ha salido con una marcha muy alta para lo que es su estilo de juego. Y la verdad es que nos estamos imprenando de su ritmo. El baloncesto es un deporte de ritmo. Y ahora mismo el ritmo lo está marcando el equipo Andaluz. Estamos jugando lo que queremos. Jaén. A lo que decía Molina porque la viene precisamente Juanmi Molina que lanza de tres. Yerro y Balón para Kiel. Ahora es momento de parar esta posesión. Juan Hernández. Juan Hernández que la sube ahora. Es momento también de darle pausa al partido, de respirar, de sumar segundos. De ver que no tiene que ir todo tan rápido aunque lo intenta de tres. Y estamos también abusando mucho del tiro exterior hoy. Juanmi con el número 11 en la espalda. La tele internada. Balón para Gandía. Balón para Gandía. Decía que era el propio Juanmi Molina que había tocado por última vez. Triple cambio de Gandía. Importante. Porque no está contento Alejandro con el ritmo de partido. Se marchan Marco Villalba, Joan Hernández, Javi Merencio. Y entran en su lugar Alejandro Terrades, Javi Soler y Tabeli. Juan Ignacio Tabeli, que es precisamente el que va a hacer ahora las funciones de base. Sí, bueno, también le ayudará Soler. Alejandro Vera intentando darse media vuelta frente a Pereira. Bueno. Intentaba la asistencia con Terrades. Soler y Terrades que son hombres que aparecen siempre en las fases finales. Vale, ahora tenemos un cambio táctico importante en el Pro Inveni. Con Terrades por dentro, perdemos capacidad anotada desde el perímetro. Pero por contra vamos a cargar mucho más las acciones del uno contra uno de Vera. Y va a tener opciones de ver en los cortes a Terrades. Con lo cual, bueno, es un cambio táctico importante. Ahí lo intentaba Javi Soler. Faltan defensa de Molina. Efectivamente, de Juan Miguel Molina. Sí, de Juan Miguel Molina. Almeriense, 1'95' también joven. Es joven el equipo en general de Jaén. Importante sacarle faltas a Molina. Serán lanzamientos para Javi Soler. Y descansa el Otmani. Entra Coavena, Anima, Delgado. Se marcha o así el Otmani. Momento para que entre Anima, Delgado. Ahí también ha entrado Alberto Alemán. Internacional Cabo Verdeano. Sí. Ha entrado también Alberto Alemán. Alberto Alemán, efectivamente. Se pone también el mono de Faena por Carlos Ramos. Alberto Alemán que ya ha jugado en este pabellón. En el Ontiñén. En el Ontiñén, efectivamente. Pereira. Pereira con Anim Delgado. Este rápidamente con Juami. Primer balón precisamente de Alemán. Alemán con Juami. Juami de espalda. Lo intenta con David Melero. Ya estaba fuera. Ya la había pitado. Será balón para el Jaén, paraíso interior. Tenemos ahora a Alberto Alemán. También uno de los jugadores con máxima puntuación. Cerca de 13, 12 con 3 puntos. Precisamente es el que tiene ahora mismo el balón, pero lo pierde ante Javi Soler contra rapidísima del jugador gandiense. Para mí es importante que Javi Soler esté hoy metido en las penetraciones porque es no el único, pero sí el que mejor puede acabar. No va a tener gran oposición, por tanto, importante que Javi Soler se encuentre seguro en las penetraciones. Ahí tienen Alberto Alemán. Alemán, ¿con quién? Con Juanmi. Este lo intentaba con David Melero, pero no lo consigue rapidísimo. Tabeli con Requena, que decía claramente un golpe, aunque no lo hayan pitado. Estamos defendiendo bien. Es Melero ahora el que no se ha arrugado ante Alejandro Vera. Muy rápido Javi Soler, que está entrando demasiado en la dinámica del conjunto gienense, pero lo consigue con Alejandro Vera. Este anota más dos. Sumamos un 1-2, 1-0, 12-10 para los gandiense, para los de Alejandro Mesa. A esto me refiero, ¿no? Javi Soler penetrando, no es el caso de Requena, que Requena no las deja ahí arriba. Incluso Soler va a poder ver en transiciones a Terrades o a Vera, ¿no? Es importante Javi Soler hoy y lo que más me gusta es que lo veo muy metido, a diferencia de otros partidos que... O bueno, por lo que sea, porque la liga recuerda ese sí, lo veo con el 100% de sus posibilidades. A Javi Soler le gustan estos partidos. Bravo, ha habido cambio, ha entrado Chimo Crespo por Requena. Sí, Requena que no ha entrado acertado, es nuestro máximo anotador, pero de momento todos los tiros errados. Incluso la penetración está relativamente fácil que ha fallado ahora. Sí, es una de las cosas que Requena a veces le suele costar, ¿no? Los principios del partido es un jugador muy temperamental, que quiere hacer las cosas bien. Y claro, muchas veces esto choca con estar racionado, con estar asentado en la pista. Bueno, lo debe de aprender y debe ser consciente de que es un jugador importante. Y eso se llama, bueno, maduración en toda regla. Bueno, ha habido cambios también en el conjunto. Hienense, los comentamos ahora, pero a Chimo Crespo, el que juega con Vera. Vera le devuelve la pelota, sube el esférico. El jugador incorporado este año con Javi Soler. Soler con Terrades, que ya tiene experiencia de sobra en estas situaciones. Intenta hacerse un hueco, pero no lo consigue. Demasiado emocionado. Bueno, esto es lo que comentábamos, ¿no? Que el corazón puede la cabeza, ¿no? Ahí Terrades solo ha visto aro. Con lo cual, bueno, eso le ha limitado el poder ver un compañero liberado, ¿no? Es importante que tanto él como Vera sean capaces de ver a los demás. Estamos ya en bonus. Estamos ya en bonus. Entra Nikos. Vamos a ver Nikos, porque, bueno, es un jugador con un perfil difícil de defender. Y puede ser uno de los hombres que también haga mucho daño en el equipo jienense. Bueno, pues ahora mismo está el marcador empatado a 12. Ahora con Nikos es importante reducir el ritmo de juego, porque le va a costar tanta transición. Y dentro es donde va a tener ventaja. Alejandro Terrades con Chimo Crespo. Crespo que levanta la cabeza, que mira con quién puede jugar. Es con Javi Soler. Javi Soler que se la devuelve a Chimo. Chimo con Nikos. Nikos que intenta hacerme media vuelta. Asistencia buena para Terrades. Terrades le intenta. Serán dos lanzamientos. Esto es lo que hablábamos. Falta de Nosa. Esto es lo que hablábamos. Nikos no ha sido egoísta, sino que ha tenido claro que tiene un 4 que va a buscar la espalda de su defensor. Y le ha dado un pase que le ha dejado muy, muy fácil la canasta. Lo que pasa es que, claro, le han hecho falta a Alejandro y, bueno, y da la línea de tiros libres. Otro de los aspectos importantes a mejorar, los dos primeros tiros libres los ha fallado Javi Soler y hemos hablado de que el equipo del Pro Inveri es un equipo con un 65% durante la liga regular. No es un buen porcentaje. Y esto en partidos igualos puede pasar factura. Sí, ya nos pasó hace dos años bastante factura. Bueno, segundo lanzamiento anotado. Me encanta que digas que no las metemos todas para que así no ocurra. Pase todo lo contrario. Alemán rápidamente con el geno, uno de los primeros. La maldición, la maldición del comentarista. Me encanta que se utilice a favor. Ahí está Javi Soler con Juan Ignacio Tabelli que lo intentaba. Sin fortuna, era Xerife el que conseguía el rebote. Es alemán ahora. Estamos encontrando tiros librados solos, pero no estamos consiguiendo anotarlos. El rebote para quienes, a quienes dan el balón, finalmente para Jaén. Partido de nervios, ¿no? Partido de tiros liberados, como decía Pau Fuster, pero en cambio partidos, partidos de muchos errores, ¿no? Lo hablábamos al principio, ¿no? Es normal, primer cuarto, el corazón puede a la cabeza y vamos a ver si seamos capaces de explotar el mayor equilibrio en el juego que tenemos. De momento, los primeros cinco minutos han sido de ritmo para el Jaén. Luego ya, digamos que se ha equilibrado. Lo intenta Xerife Idris, sin fortuna. Pero recupera el mismo la pelota para que sea ahora mismo alemán. El que tampoco la anote, balón para Alejandro Terrades. Terrades con Tabelli. Tabelli que marca jugada. Que se la pasa Chimo Krespo rapidísimo. Parecía que sí, pero no es Nikos el que recupera el esférico. Nikos intentando hacerse un hueco ante Xerife. Este asiste perfectamente a Terrades que se la pasa a Javi Soler. Media vuelta de Javi y esta vez sí. Esta vez sí lo consigue Javi Soler. Más dos para el conjunto gandiense. El jugador que más daño y que mejor está sabiendo leer de momento la defensa del Jaén. Lo intenta Delgado, de tres, sin fortuna. Balón para Chimo Krespo. Estamos controlando muy bien el rebote también nosotros. Ahí hay que hacerles daño. Desde que hemos metido balones interiores, digamos que el Jaén sufre mucho. Ahí no tiene para parar. Tabelli de tres. Tabelli de tres. Tabelli de tres. Tabelli de tres y tiempo muerto. Siete arriba. Es lo que comentábamos. Estamos matando el ritmo. Metiendo balones interiores, a ellos les cuesta mucho. Tienen que defender con ayudas muy largas. Y los tiros liberados han sido bastantes. Aunque solo hemos metido tres o cuatro balones, los tres o cuatro los hemos rentabilizado. Ahora mismo estamos con tres triples por uno solo del Jaén. Sí, ellos ahora están muy pendientes de Nikos. Saben que tenemos superioridad física con él. Y estamos jugando muy bien a la espalda de Terrades. O incluso ahora sacándola para el triple Tabelli. Por conta, ellos no han metido ni un balón interior en todo el partido. Pero se están centrando todo el rato en jugar unos contra unos de fuera adentro. Estamos en el tiempo muerto. Solicitado en este caso por el Jaén paraíso interior. Fútbol Chala, baloncesto. Se han visto superados durante unos momentos por el conjunto gandiense. Han decidido parar, respirar y volver a empezar. Y entra Lian Maquil. Muy buen ambiente, por cierto, en el pabellón del Unisple Básquet. ¿Pau? Sí, que entra Lian Maquil por Javi Soler. Javi Soler que ha sido el hombre que ha cambiado el partido. Ya solo falta jugar de los doce jugadores. Joan Gómez. Es el único que ha puesto en pista once jugadores, Alejandro Mesa. Es uno de los beneficios de esta plantilla, precisamente, esa amplia plantilla. Todos posiblemente válidos para un quinteto inicial en un partido importante. Muy bien, Nikos ahí intentando cortar el pase. 1,6 segundos restan de posición. Por tanto, ha sido una buena defensa, una lástima. Vamos a ver si no hay despistes en la jugada de fondo de Jaén. Harán cambios, supongo que automáticamente, en cada bloqueo. Sí, para 1,6 segundos tienen que cambiar en todos los bloqueos y que no encuentren tiros cómodos. Bueno, lo intenta Alemán rapidísimo. Sinfortuna, balón para quien. La lástima es que la recuperación es para el conjunto gianense. En este caso era para Adrián Losa. Muy barata la falta. Sí, están pitando muchas faltas. Muy barata me ha parecido. Menos de un minuto para que finalice el primer periodo. 19-12 para el conjunto dirigido por Alejandro Mesa. Frente al de Borja, Medina. Los árbitros hoy, Ángel González, María González. Y es Adrián Losa. El que lo intenta en el primer lanzamiento es infortuna. A la pivot, 1,96. Y de los utilizados bastante a menudo por Borja Medina. Segundo lanzamiento que sí que entra. Recorta un punto el Jaén paraíso interior. Juan Ignacio Tabelin. Tabeli. Que lo intenta con Alejandro Terrades. Alejandro Terrades que da la vuelta para jugar con Liam McIrk. Primer balón que toca el jugador inglés. Buena defensa de Jaén. En este caso el otro hermano Melero. En este caso Sergio Melero. Sí, se acerra a tapar la línea de pase con Nikos que luego ha hecho la falta y da dos tiros libres. Ahí, claro, Nikos está siendo defendido por realmente jugadores más bajitos, más rápidos, que van a intentar anticiparse. El pase ha de ser muy bueno y muy arriba. Falla el primero, el jugador Sergio Melero. Primer fallo. Veintinueve añitos. Toda una carrera en el otro Jaén, en el club más de Jaén, que llegaba este año para el Jaén Fútbol Sala. Anota el segundo. Misma dinámica que la anterior. 33 segundos, 20 de posesión. Es Juan Ignacio Tabelli. Combina con Liam McIrk. Que levanta la cabeza. Que combina con Terrades. Esta de nuevo con Tabelli. Que ve rápidamente la entrada, la internada de Liam. Liam lo intenta a media vuelta. Ganotando más dos. Superando ya la línea de los 20. 21-14. Última posesión. Una defensa, una defensa. Importante esta defensa. Está pidiendo el Amelero con Liam al poste bajo. Él puede jugar alterando posiciones. Precisamente es la que ha intentado. Balón para Liam. Y dos tiros. Madre mía lo que ha hecho Melero. Falta que son dos tiros para Liam. Es un regalo. A falta de una décima este doble lanzamiento para Liam McIrk. Parece mentira porque es un regalo. No quedaba. 0,1. Una décima queda. Bueno, bienvenido. Bienvenido para el Prime Menu Nispel Basket, Gandía. Se van todos prácticamente al banquillo porque saben que no va a servir completamente. Y aquí vuelvo a repetir. De los malos porcentajes de tiro libre. Y en concreto de Liam. Del Prime Menu, ¿verdad? La verdad es que están pitando todos los contactos. Prácticamente falta. Sí. Muy alto, ¿no? Muy, muy... Demasiado... Muy barato. Exacto. No me salía la palabra. Demasiado barato. Pues el primero fuera directamente. Hierro y fuera para Liam McIrk. Venga, hay que aprovechar los regalos, Liam. Veremos el segundo. 21, 14. Una décima de este primer periodo. Vamos a ver. Silencio. Silencio. Silencio se rueda. Sí, sí. Silencio completo y total en el pabellón municipal del Polideportivo de Gandía. Tan solo se escuchará brevemente, seguro, al bombo del Jaén. Y ahí lo tenían, pero no ha servido para la maldición. Porque anotaba el segundo para poner 22, 14. Si lo hubiera metido Sergio Melero no hubiera valido. No, no. En menos de tres décimas no se puede. Eso voy a preguntar, ¿cuánto es la mínima? ¿Tres décimas? A ver. Solo se va a jugar un palmeo. Para hacer un tiro mínimo, yo entiendo que son siete décimas. Para hacer un tiro y más de campo a campo. Porque mientras agarra, cruxiones y suelta, menos de siete décimas no da. Claro, está el botón que muchas veces, desde que transmite, pues no sé lo que hubieran hecho los árbitros. Pero bueno, no es el caso porque, de momento, los primeros cinco minutos han sido en cuanto al ritmo. No el marcador del Jaén, con ese ritmo rápido, atacándole mucho a nuestro cuatro. Hemos sufrido mucho en defensa. Con los cambios hemos equilibrado más. Ellos también, el Otmani no ha anotado en el primer cuarto. Lo tengo que decir, aunque luego anote 20 puntos. Ni Olomani ni Requena. Los dos mejores anotadores de este grupo no han anotado. Hablando ya un poquito de estadísticas, bueno, por parte del premio Unispiel Basket, Gandía, lidera en la anotación. Alejandro Vera con cuatro, Javi Saler con los mismos. Con tres puntos están Joan Hernández y un triple que le hemos visto anotar. Marco Villalba también de la misma forma. Y el triple de Juan Ignacio Tabelli, muy repartidos los puntos. Como Navidad, ¿no? Como en Navidad. Como en Navidad, sí, siempre se dice, ¿no? Bien repartidito. Y nos vamos al conjunto gienense. Ahí sí que hay un dominador, que es David Melero, el hermano, el gemelo de los Melero. Es David, con seis puntos. Luego ya Carlos Ramos, que ha anotado también un triple. Y lo demás a punto cada uno. Estaba también delgado. Y sale ya Washi en el Otmani. Y otra vez con un Molina en la posición de cuatro, que ahí Terrade le puede hacer daño, pero también Molina de cara le puede hacer en las transiciones mucho daño. Bueno, pues ha arrancado el segundo periodo. Es Juan Ignacio Tabelli. Tabelli con el 88 en la espalda, jugando con Nikos. Nikos con media vuelta. Para Liam McGeer, Liam con Chimo Crespo, que tiene muy buena manita. Y lo ha demostrado, tiene muy buena manita y lo ha demostrado en este lanzamiento de tres para poner el 25-14 más 11 para el Primeni Unifel Basket Candida. El Primeni lleva cuatro triples y cada triple ha sido de un jugador diferente. Joan, Tabelli, Chimo y me dejo uno. Ahí Joby, ¿no? Correcto. Villalba, Marco Villalba, el primer triple. Pues me he colado en uno. Este es Liam McGeer, subiendo el esférico. Después de la pérdida del Jaén, es Alejandro Terrades con Tabelli. Tabelli con Nikos, que tiene espacio de sobra. Y segunda falta de Molina. Joby no ha anotado triples, ¿eh? No, 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 no. Era Marco, era Marco. Tabelli, Villalba, Joan y Crespo. Importante esta segunda falta de Molina. Y ahora fíjate la capacidad táctica que tiene el Primeni, que mete un tercer cuatro, como es Joan Gomes. Sí, primeros minutos, ¿no?, de Gomes. Que sale fresquito, para emparejarse con Molina. Falla el primer lanzamiento. Nikos o Kekuoyen. Seguimos con los malos porcentajes, ¿no? Sí, claro, vale. Ahora mismo estaríamos, si mete, en un 50%. Se anota 50%. Se anota 50%. Pues estamos por debajo de la mitad. Ellos tampoco están en un porcentaje demasiado alto. Se notan los nervios del inicio. Ellos... Ahí está Wassin. Eh, Wassin. Wassin pedían pasos. Bota demasiado el balón Wassin, ¿eh? Melero con Nosa, Nosa con Melero. Molero de tres. Fallando para que los recupere Chimo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Pues no ha pasado nada. Balón para Jaén. Dicen que no ha pasado nada. Están ahora, sobre el terreno de juego, Juan... Juanmi, Tomás Pereira, Adrián Nosa, Melero y Wassin. Uf, ha hecho un stick back, casi paso. Ahí estaban... ¡No, no puede! ¡No puede, no puede! Escuchad, que nos están escuchando de toda España, ¿eh? Bueno, ya, pero es que... Incluso de más allá de Lothmane. Está con ansiedad Wassin Elothmane de anotar, ¿eh? Wassin Elothmane. La calidad de sobra del jugador. Al límite, al límite, para adentro. ¡Uf! Era una bomba, no era un buen pase. A un jugador de esa estatura no se la puedes dar. Por debajo de las piernas para Nikos, que se ríe porque sabe que no ha sido una buena jugada. Iba demasiado rápido Tabelli. Y bueno, el pase ha sido también igual, rápido. Es Nosa ahora, que mira la canasta desde fuera, pero que hace la internada. Él solo se lo come. Menudo tapón de Joan Gómez. No se lo ha pensado dos veces. Ha puesto la mano inquebrantable, implacable, para impedir precisamente que Nosa consiguiese subir el balón. Veo al equipo muy metido detrás, ¿eh? A nivel defensivo, cierto es que el primenio está muy serio. Y se le ve nervioso, cierto es. Aguasin Elothmane y en general Aljaén. Ahí está Juan Miguel Molina de tres. No acierta y es Juan, precisamente, el que recupera para Liam McIrcq. Liam McIrcq. Rapidísimo. Ahora ellos están subiendo el nivel defensivo, también. Muy, 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 muy cerca al cuerpo. Buen bloqueo de Juanme. Para Joan Gómez, que lo intentaba de tres sin fortuna. Balón para Aguasin. Falta de Tabelli. De todos modos, cuando un equipo quiere hacer algo de lo que no está acostumbrado, no sabe, no le es natural, bueno, pues tiene un rango de mejora, porque las ganas y las piernas pueden, pero no es el perfil de este equipo. Ahora, de momento, si no corren, ellos tienen muchos problemas en la anotación, en ataque estático. David Melero. Que ve por arriba a Tomás Pereira. Ataque, ataque. Y tercera de Molina, ¿eh? Ataque de Molina. Ya le están diciendo, te toca sentarte, sube rapidísimo, delgado, para hacer el cambio y parezco todavía, ¿no? Molina tiene el peligro de que cuando está en la posición de tres es capaz de postear y cuando está en la posición de cuatro es capaz de jugar rápido de cara, por lo tanto, tácticamente es una de las pocas bases que tiene el Jael. También te digo, muy rigurosa esa falta, ¿eh? Yo no la he visto bien, sinceramente no la he visto bien. Ganándose la posición con Taberi. Bueno, pero ya hemos hablado que hoy las faltas son baratas, ¿no? Por lo tanto, puede que esta no sea todo lo clara que debía ser, pero como están pitándola, pues tienes que ir con cuidado, mira. Bueno, pues otra más. ¿De quién ha sido en este caso? De los Mani. De Basin. O sea, segunda, ¿no? Segunda, ¿no? Le está diciendo que solo estaba bloqueando, se lo está diciendo a María González. La colegiada de este encuentro junto a Ángel González son los que están dirigiendo en el parqué, el partido, que ahora mismo domina el Pro Inveni. 25-14, a falta de 7-20 para el segundo cuarto. A falta de 7-20 para el descanso. Balón para el conjunto bandillense, Joan Gómez. Joan Gómez con Joan Hernández. Entre tocayos va con Chimo Crespo. Chimo Crespo que se ayuda del bloqueo de Vera, tira de tres. Hierro y fuera, balón para Joan. Juan, pero finalmente se lo llevaba David Melero que recibe la falta de Liam a Kirchner. Es una muy buena falta de Liam porque es una falta táctica, es la segunda falta de equipo y por tanto evita que coja ritmo en transiciones el equipo de Jaén. Lástima que Joan Gómez no haya podido controlar ese rebote. Ya le ha pasado dos veces, las ganas también le ha dado mucho impulso al bote y se le ha escapado. Guasic no tiene hoy la mano, por ahora al menos, pero no queremos decirlo mucho. O sí, es Liam a Kirchner. Liam, parece que lo intenta él solo. Le han pitado pasos. Irá Requena por Liam, supongo. Sí, seguramente. Va por Chimo, va por Chimo. Ahora necesitamos momento Requena. El Primbeni. Bueno, ellos no están teniendo momento el Otmani y están perdiendo. Nosotros en el momento Requena la cosa va pinta bien, ¿no? Es lo de tener repartido la producción ofensiva. Yo creo que ya Liam se le empieza a ver cansado en las acciones de ataque y defensa. Es probable que ahora haya un cambio de Liam. Ha fallado Delgado esa internada para que finalmente el esférico termine en el fondo para que saque el primer Unickel Vázquez, Gandía. Y se sienta el Otmani, eso, que está siendo contraproducente para su equipo. O así en el Otmani le hemos visto nervioso y un tanto fallón hoy. Pero no hay que menospreciar, ni muchísimo menos, a este jugador, que es el máximo anotador, con mucha diferencia, del Jaén. Paraíso interior es Joan Hernández, el que sube el esférico, dirige la orquesta del Primbeni. Con Liam McGeer, Liam, como Alejandro Vera, que devuelve la pelota a Joan para que requena. Le ha faltado convicción, pero sí que lo hace Joan Gómez, que no acierta el balón de nuevo para el Jaén, David Melero. David que se lo intenta con hacer, él solo, fallando. Una de las cosas que me ha gustado es que Requena tenía el tiro liberado, pero ha sido capaz, ha de pasar, ha de pasar. No se han hablado Joan y Liam a Kirk. Recupera Ángel Barrios y paran el tiempo. Ahora igual vendría bien un tiempo muerto, porque están siendo malos ataques de ambos equipos, realmente. Sí, sí, pero nadie quiere tácticamente dar a torcer su brazo, ¿no? En ese aspecto. No quiere gastar ese tiempo muerto como diciendo, yo soy el que estoy haciendo las cosas mal. Quedamos 3-0 en este cuarto, ¿eh? 25-14, lo intentaba, creo que es Pereira. No, es Delgado, perdón. Joan Hernández. Joan tiene por delante a uno de los Melero, el otro Melero estaba con Joan. No, no. Eso no le puede pitar en baloncesto, hombre. ¿Qué ha pitado? Ha pitado, no, no, está guanando la posición. Muy rigurosa, ¿eh? No entiendo. Bueno, me parece, a ver, si pitas esos baloncesto, no sé a qué jugamos. Mira, empatamos con la que le han pitado. Anteriormente a Juanmi, ¿no? Alemán, alemán. Sí, a Juanmi Morales. Era Morales. Molina, perdón, Molina. Son muchos nombres, es Delgado. Delgado, ¿con quién? Con Barrios, Barrios que lo intenta. Jovencísimo jugador que hace la internada y que le recibe de nuevo otra falta. Segunda de Javi Soler. Y estamos en bonus. Alberto Ángel, perdón, Ángel Barrios. 21 años. Jugador de rotación del Jaén que anota el primer lanzamiento. Primer punto para el Jaén en este cuarto. Casi con la mitad del cuarto superado. 30 segundos faltan para la mitad de este cuarto. Segundo lanzamiento de Ángel Barrios. Y va para adentro. Saca el balón de la oreja pero mete los tiros libres. Y tiempo muerto. Solicitado por el Primbeni Unich pelvás que mande. Momento también de respirar. Sí, respirar. Estamos entrando en una espiral de juego que no nos convenía. No estamos anotando fácil, no estamos encontrando ventajas. Y viene, viene este tiempo muerto para refrescar. Lo bueno es que ellos tampoco están anotando. Ello en parte es también porque el Primbeni está juntando muy bien las filas, las ayudas. No están acabando con facilidad. A diferencia de esos primeros cinco minutos del primer cuarto, la rotación a la que ha sometido al equipo Alejandro Mesa le ha dado esa posibilidad de meter una marcha muy alta en defensa. Luego es verdad que el ataque no estamos haciendo un gran partido, pero por lo menos estamos dándole más equilibrio. El poder disponer de jugadores que reciben en el poste bajo, como hemos visto, te da opciones de tiros liberados de tres. Algunos no se han metido, pero otros sí. Y también opciones de jugar con un cuatro móvil, como este Rades, que también te ha dado canasta dentro de la zona. Sí, desde que no estamos cargando el juego interior es cuando hemos empezado a tener problemas para anotar. Ahora era una lástima porque habíamos encontrado una situación fácil para Vera y ha pitado falta en ataque. Bueno, Joan Gómez es un jugador que puede combinar tanto dentro como fuera. Villalba es más esperar al tiro de tres y Terrade es un cinco que está atrapado en un cuerpo de tres. Bueno, pues salen los mismos jugadores que se habían ido al parón por el tiempo muerto. John Hernández que levanta la cabeza, que lo intenta, recupera, ¿quién? Recupera, Delgado. Delgado con Nosa, Nosa que se mete hasta la cocina del Proyemeni. Eso es lo que tenemos que hacer, ayuda, ayuda. Relaxa ahora por parte de las penetraciones. Mala decisión de Javi Soler, es Barrios, ahora Ángel Barrios el que también estamos viendo un toma y daca, toma y daca, toma y daca. Hemos de parar, hemos de parar, hemos de parar, porque esto no le conviene. Ahora, ahora hay que buscar a Vera. Ahí están Delgado y Vera con su lucha interna. Muy bien conseguido, grandísima asistencia de Joan Gómez. Pues falta muy rigurosa también de Nosa. Yo también, como digo una cosa digo la otra, para mí es una canasta y poca cosa más. La colegiada está muy fina, supongo que también para ellos es tema de marcar, ¿no? Claro, que se están jugando también el ascenso, ¿no? Por lo tanto también es una prueba, ¿no? Mejor están con la soltura de un partido de liga regular. De eso se habla poco, que los árbitros también... Claro, claro, para ellos también es su fase de ascenso. Están de examen. De hecho nosotros tenemos a los examinadores detrás. Pues te voy a decir una cosa, nosotros también estamos de examen, porque si sube el Primenia fase a Le Plata, a lo mejor también nos tienen que decir algo. Ya veremos, 27-16. A los tiros libres. Todo el mundo de examen, aquí es Joan Hernández. Que levanta la cabeza con Javi Merencia, que ha vuelto a entrar. Joan Gómez desde Convera. Bueno, nos ha venido bien fallar el tiro libre. El Primenia Nispelbasket sumando más 2, 29-16. Ahora es Delgado, que lo intentaba desde la línea exterior. Y de nuevo, otra vez, Joan Gómez, que cómo está en la pintura. Ya lleva los tapones muy claros, ¿eh? Es un jugador que engaña mucho, porque realmente tiene la estatura de un alero, pero fijaros en la envergadura que tiene de brazos. Sí, sí. De brazos muy largos. Es increíble. Joan Gómez estando incomensurable en la pintura, como también lo ha estado ahora Alemán. Lanzamiento exterior, pero de dos. Ahora es Hernández, director de orquesta, el que dirige el barco, el timón del Primeni. Gómez con Vera. ¿Qué conexión hay entre Gómez y Vera? Y recibe el manotazo de Alemán. Que se disculpa Alberto Alemán, el jugador melillense. Bueno, una vez más, el balón llega adentro y ahí sí que el Jaén no tiene recursos defensivos para poder parar a un Vera que tiene un juego de pies y una mano que es muy efectiva a distancias cortas, ¿no? Muchos recursos, muchos tiros diferentes, semiganchos. Bueno, es un poco lo que está decantando el ritmo de juego. Falla el primer lanzamiento, Alejandro Vera, como ya hiciese antes. Los dos equipos en bonus, es importante seguir cargando al juego interior más, porque viendo los contactos como los están pitando. Segundo lanzamiento de Alejandro Vera, que tampoco entra, el porcentaje es bajísimo. Va a Barrios con Delgado. Está también Pereira, Delgado le dice a Barrios que entre y que vaya hasta la otra zona. Sigue Delgado, Delgado. Con Melero, que tampoco anota de balón para Joan Gómez, que está muy bien en la pintura a nivel defensivo y en las asistencias a Alejandro Vera. Enrequena, que lo intenta de tres, tampoco hierro y fuera, balón para Barrios. Sigue sin anotar, Requena. Le intenta ahora Barrios, que se va a llevar dos lanzamientos por la falta de Joan Hernández. Por cierto, me acaban de pasar ahora mismo los datos de asistencia de este partido entre el Primeni y el Jaén Paraíso Interior y superamos el millar de personas en el pabellón municipal del Polideportivo de Gandía. Calculan, ya saben que el director de comunicación del Unisple del Básquet cuenta uno a uno todos los que entran y ha contado 1.058. Será más o menos. Pues no está nada mal, teniendo en cuenta que estamos a jueves en horario laboral y no quiero ni pensar si el Primeni llega, como hay que suponer, con opciones de ascenso al sábado, lo que puede pasar aquí en nuestro pabellón. Lo que pasó hace dos años contra el Baskonia. Ángel Barrios, que falla los dos, no está ninguno especialmente fino. No es Javi Merencio, que se ha tropezado dos veces, pero que consigue recuperar las dos. Bequena, Bequena con lleno, tres. Hierro y balón para Bequena de nuevo. 14 segundos ahora por delante. Intentaba una asistencia que hubiese sido preciosa, pero de haberse conseguido. Piden calma. Alejandro Mesa, el técnico del conjunto gandiense, que se enfada pidiendo calma. Melero para Alemán. Alemán, que sube ahora con calma, esta vez sí. El balón para Wasin, Wasin para Alemán. De nuevo para Wasin Elotmani, que lo iba a intentar seguro. Y tampoco consigue notar rebote para Joan Gómez, que debe llevar ya lo menos media decena. Joan con Vera, otra asistencia de Joan para Alejandro Vera. ¿Cómo se están conectando ambos jugadores? Alemán de tres. Tampoco cierta. El recupera Vera muy rápido, como se esperaba. Error. Error de Joan Hernández. Balón, entendemos que para el Preimeni. Sí, lo ha dado para el Preimeni, pero habían dudas. El UPB Gandía. El UPB Gandía. De dos y falta. Ha sumado, ¿no? De tres, de tres, triple. A triple. Y dos tiros libres, creo. Triple de Joan. Y técnica. Bueno, pues sube el más tres. 31-18. Creo que son dos tiros libres porque entiende que la falta es en el bloqueo. Si vale el triple, son dos tiros más, sí o sí. Vamos a ver. Porque creo que los puntos no han subido al marcador. Creo que ya estaba en 31-18 antes de esta situación. Sí, sí, estaba en 31, pero... 34. Ahora sumamos tres. Ahora, pues si aprovechamos esto ahora, podemos coger buena renta, ¿eh? El Preimeni que ahora mismo está 34-18. Tiempo muerto solicitado por el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala. Momento también de intentar cambiar las cosas para el conjunto andaluz. Y mientras tanto, el Preimeni con un Alejandro Mesa que hemos visto y muy, muy intenso en el banquillo. Mano Herrera intentando también decir alguna cosa al dúo arbitral. Y precisamente el árbitro está diciendo... Parecía que le estaba diciendo si había dos lanzamientos. Sí, sí, eso está... Mano está solicitando lo mismo. Eso está confirmado porque cuando se da la canasta... Sí, sí, perdona, que te corte. Ángel González, María González, le acaba de decir que cree que sí que hay dos lanzamientos. Se lo está consultando también a Ángel. Más el de la técnica. Primero se tirara la técnica y luego se tiraran los dos tiros libres de la falta. Está Ángel González precisamente hablando con la mesa arbitral para explicar y dejar detallado lo que ha ocurrido. Los jugadores ya se van al parque, a la pintura. Será Joby Merencio. Hay un tiro libre primero de la técnica y luego habrán los dos tiros libres que creo que era la falta sobre Vera. La falta sobre Vera, efectivamente. Que vamos a ver si el puente tres tiros libres... ¿Sobre Joan? No, no, yo creo que sí. No. Sobre Joan sería un tiro libre. Sería uno, cierto. Sobre Vera. No estamos metiendo nada a los tiros libres. Sobre Vera, efectivamente. Y aquí viene. Hubiera sido un momento para dejárselo a Requena para ver si empieza a notar. Ya. Bueno. Alejandro Vera. Al final rectificamos porque la canasta la han dado de dos. Y creo que además con acierto. Sí que han dado la canasta de dos, por eso estábamos en 33. Ahora volvemos al 34 con el lanzamiento primero de Vera. Que anota la primera y la segunda. No, se quedan 34-18. No hemos aprovechado tanto el regalo. Tanto no, nada. Un tiro libre sobre. Oasine Lothmani con Alemán. Alemán con Barrios. Aso para mí. Barrios. Madre mía, cómo está Joan Gómez. Está muy contundente ahora. Tan contundente que le han pitado falta. Donde no tenemos quejas y no puede tener Alejandro Mesa. Aunque es verdad que han habido imprecisiones en algunos momentos en las ayudas. En este caso, por ejemplo, es en defensa. El equipo ha estado muy unido. Recuperando muy bien. Por tanto, gran primera parte en el terreno defensivo. Y a expensas de que en ataque, esta segunda parte, esta ventaja nos dé tranquilidad. Que seríamos capaces de aguantarla hasta el descanso. Y a partir de ahí, pues bueno, será otro partido de ellos. Si ya se han precipitado en esta primera mitad, en la segunda puede ser todavía más grave. Falla el primero, anota el segundo Ángel Barrios. 34-19. Va a falta de dos minutos para llegar al descanso. En este partido entre el primero Unisple Básquet, Grandia y el Jaén. Donado es 1-2 de... Pues mira, puede ser un buen momento para que se estrelle Requena. Buen momento para hacer lanzamiento exterior. Precisamente es Joby Merencio con Alejandro Vera. De nuevo Joby que lanza de tres... Tri, 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 tri. Triple de Joby Merencio anotando desde el lanzamiento exterior para sumar tres puntos vitales para el conjunto. La mejor forma de romper una zona. Sí, pero bueno, yo pienso que conforme han movido el balón, esto ya se lo esperaban, ¿eh? No es una cosa... Sí. Suma dos más ahora Joan Gómez. Están todos colocados en el sitio que toca, están aguantando, están metiendo el balón a Vera, que Vera es un base... O a Sin, que lo intenta de tres, perdona que te corte, pero no llega ni a tocar a Aro. Vera es un base atrapado en un cuerpo de pivot. Sí, como hemos dicho. Y entra Chimo Crespo, pues vamos a jugar sin base. Bueno, Joby puede subir el balón, lo ha hecho alguna vez. Efectivamente, es el que va a hacer las funciones. Queda un minuto también. Uno diez exactamente, Chimo Crespo con Joby Merencio. Puede ser buen momento para que Requena... Intentaban combinar con Alejandro Vera, sin fortuna, es Wasine Lothmani que lo intenta a él completamente todo. No, no sé cuántos tiros llevará ya. Ha notado justo antes el lanzamiento, pero esta vez no ha tenido la misma fortuna. Segunda de Joby. Va a hacer lanzamientos... Un Elothmani que, bueno... Wasine Lothmani. Ha metido una canasta, pero después de un rebote y ahora ha forzado esta falta. Poca cosa más, ¿no? Lanzamiento de Wasine Lothmani que hoy no está tranquilo. No está en su juego habitual. Un jugador que promedia 16 puntos por partido. Y que tan solo llevará un par, si no veo mal. Sí, dos puntos lleva. El segundo sí que entra. Tercero para Wasine. Ahora es Joby. Haciendo, como decíamos, las funciones de base. 50 segundos por delante. Requena con Joby. Joby con Chimo Crespo que tiene el tiro liberado. Qué raro. Y se marcha muchísimo. A los tiradores les pasa mucho lo de Chimo Crespo ahora. Que necesitan incluso tirar de más lejos. Se les queda la línea muy corta. Fallaba también Sheriff. Y la contra rapidísima del Primeni para que termine anotando Alejandro Vera. Ya lo que faltaba. Acabando en transición, o mejor dicho, en contraataque, Vera. Ahí ese rebote lo tendría Óscar controlado. Pero Vera está muy lejos. Que lo intenta, pero no lo consigue. Rebote para Sheriff. Sheriff para Barrios. Barrios que vea de mal. Alemán que amaga lanzamientos exteriores. Ángel Barrios de nuevo. Otra vez Alemán que de nuevo amaga lanzamientos exteriores. Tipos de tres. Ahí Requena. Y entra. Requena no tiene que saltar a esa finta. Es una lástima porque llevamos 19 arriba. Que era una renta, bueno, muy grande. Ahora 16. Pau. Sigue siendo una muy buena renta. No, no. Ellos también juegan. Yo lo firmaba, eh. Y el ritmo de momento de todo el segundo cuarto lo está marcando Pro Inveni. Por tanto, un 10. Esa rotación, ese saber ver dentro a Vera. Hoy ha sido Vera un poco el que ha conducido y ha leído el juego ofensivo. No ha sido un partido de momento brillante en cuanto al juego ofensivo. Normal, primer partido de ambos. El que pierde tiene mucho, se deja mucho en el camino. Y bueno, ahora ya vamos a ver la segunda parte. Si ya con esa ventaja somos capaces de seleccionar mejor los tiros. 11 puntos Vera. 13. 13 puntos. Ahora la última canasta, ¿no? 13 puntos Vera son los que tiene en cuanto termine el cuarto. Nos despediremos para poder ir también a ver, a descansar también la voz por un lado. Y por otro lado a escuchar los informativos de Telesafor. Y mientras tanto decimos las anotaciones. 13 puntos de Vera, 5 de Joan Hernández, 4 de Javi Soler. Por parte del primero en Ispel Basket Gandía. En el conjunto jienense es David Melero con 6 puntos, el máximo anotador. Seguido de Alberto Alemán con 5. Y luego ya varios con 3 puntos, como Ramos, como Barrios, con 2 puntos delgado. Muy, muy, muy repartido como decíamos también anteriormente. 3 segundos en cuanto termine. Por favor. ¿Qué ha hecho Javi? ¿Cómo se puede regalar esa pelota? Encima te van a sacar de fondo. ¿Qué ha hecho Javi? Error grave, ¿eh? Que no tiene el pie de cabeza. No nos ha salido bien la acción de Javi de uno, ¿eh? No nos ha salido bien. No es que no tiene. Es que puede salir de todo menos que irá la acción lateral, ¿no? Es que, claro, es que no la haya tocado nadie. Encima les da un ataque sacando de fondo. Bueno, va. Bueno, pues saca de fondo. Tiene 3 segundos, coma 2. Que todo sea eso. Rapidísimo también para que sea Xeri. Nada, bien. Y nada. Pues nos quedamos igual. Pues nos vamos al descanso. Volvemos en unos minutos. Enseguida estamos con ustedes. Un fuerte abrazo y hasta ahora. Dicen que la familia no se escoge, pero no es verdad. La escoges cada día con tus gestos. Con un beso. Una mano que sostiene. O un buenos días soñoliento. O simplemente con estar ahí. Y siempre puedes escoger. Dicen que la familia no se escoge, pero no es verdad. Nosotros la seguimos escogiendo cada día. Made of Family. Amador. Vecinos, Asgan Ascensores mejora la comodidad y seguridad de vuestra comunidad. Ofreciendo además de la instalación y mantenimiento de ascensores multimarca, nuevos servicios como iluminación eficiente y limpieza de zonas comunes. Asgan Ascensores.com también ofrece para tu empresa todas las soluciones verticales, ascensores, montacargas y plataformas elevadoras. La excelencia, precios reducidos y asistencia 24-7 nos distinguen como líderes en la industria y comunidades de vecinos. Diseños a medida. Contacta en safor.asgan.eu o al 960 018 566. Calidad y seguridad al mejor precio. Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el sector de la construcción. Somos expertos en la reparación de toda clase de maquinaria de la construcción y obra pública. Trabajamos con las mejores marcas. Icoqui, Jusbarna y Ayerbe, entre otras. Proinveni. Con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Atención personalizada. Polígono Industrial Almoines. Visita nuestra nueva página web. www.proinveni.com Empresa desde 1995. Proinveni. Patrocinador oficial del Unitspel Basket Gandía. Papá y Leidión. La Universidad de Punta 5孩. Pequeña Elett 1999. Obviamente,rost Obsíst tämä uranario. En sí, la universidad deazo. La Universidad de C этоtaña y Anion. La Universidad de C hereHA. La Universidad de C, itaña y Caña Salva. La Universidad de Pobre de Junja. Es limalayada. Para la Universidad de C, itaña y La Universidad de C, still appando aprovecharlo. A punto de arrancar la segunda mitad A punto de que el Proinbeni y el Jaén Paraíso Interior, el Proinbeni, Unispel Vázquez Andilla y el Paraíso Interior Arranquen los segundos 20 minutos En un partido en el que al finalizar los primeros 20 Ha terminado 4-1-2-5, 41-25 para el Proinbeni Unispel Vázquez Andilla Después de que sobre todo el pivot Alejandro Vera Capitanease al Proinbeni Unispel Vázquez Andilla En un encuentro en el que hemos visto mucho nerviosismo Algunos momentos en los que el Proinbeni y el Jaén Ambos conjuntos han tenido cierto nerviosismo Errores cometidos Bueno, en una situación normal seguramente no vivirían Y que, bueno, pues en este partido los nervios Lo que se está jugando completamente todo el mundo que está metido en este parquet Bueno, pues provoca precisamente eso Que cosas que habitualmente no fallarías Pues hoy no entren Dicho esto, a punto de empezar la segunda mitad Pau César, César Pau Vamos a ver qué pasa en este partido Bueno, y el Jaén que dispone a Molina en pista con esas tres faltas En la posición de cuatro Y ahí la verdad es que, bueno Ha dado la canasta, ha dado la canasta Vamos a ver qué pasa en este partido Bueno, y el Jaén que dispone a Molina en pista con esas tres faltas En la posición de cuatro Y ahí la verdad es que, bueno Ha dado la canasta, ha dado la canasta Ha tocado aro Alejandro Vera Bueno, lo que decíamos, ¿no? Con un equipo Con Con Más variedad táctica Pero bueno, también con tres faltas personales Y salen presionando toda pista Es Alejandro Vera el que sube el balón Combina con Tabeli, Tabeli con Chimo Chimo Crespo que busca la jugada Que no se ha entendido con Alejandro Vera Finalmente, balón para Gandía porque la toca Un regalo, ¿eh? Juan Mimolina Un regalo en toda regla Ahora el peligro está en que no salgamos Con el ritmo que teníamos, ¿no? Que, bueno, que Parezca que hemos hecho ya todo Y eso evidentemente sabemos que no es así En este baloncesto de ahora Bueno, es vera con Tabeli Nueva oportunidad por el error Guillenense, Tabeli de dos Tablero y fuera Ha empezado con una marcha más Jael Ahí estaba Molina Intentando hacer Suya la jugada Y se ha llevado La tercera El jugador del primer Unisple del básquet, Gandía Tabeli No he visto la falta Sí, sí, Tabeli Alemán Con Melero Pasó Melero Con Huasín Pero estaba rapidísimo Javi Soler Para hacer la delicatessen Mirando a la peña del bigote ¿Ayuda? Muy bien Muy bien Juan Ignacio Tabeli Esta vez el argentino No lo tires Ahí estaba muy bien De nuevo con Chimo Crespo Chimo Crespo Con Terrades Que no tenía ninguna necesidad De hacer eso No entiendo Chimo ahora mismo está No puede ser esto Era un tres contra uno Y andaba una pérdida Pero es que estamos equivocándonos Ha pasado igual al principio del partido Cuando hemos empezado a querer jugar rápido Rápido Ellos ya están aquí Ya quieren acabar Ya quieren acabar Hemos de llegar No utilizan los tiempos Chimo Crespo De nuevo cortando la asistencia Para Alejandro Vera Alejandro Vera con Tabeli Haciendo las funciones de base Alejandro Terrades Le tienen que atacar A ver si le saca la cuarta Terrades con Chimo Crespo Chimo Crespo De nuevo con Vera Juego interior para Terrades No va No va Se pone muy nervioso Borja Medina Entrenador del Jaén Paraíso interior Fútbol Sala Terrades no puede fallar Eso Estamos manteniendo El parcial del descanso Pero con regalos varios Muchas imprecisiones No me gustaría Que eso luego repercutiera En un final apretado Y con los tiros libres Como estamos hoy Y durante la temporada Juega una lotería En principio Atrás Estamos bien Seguimos consistentes Pero No debemos perdonar Wasinko Nosa Precisamente es este El que lo intenta Recibiendo la falta De Alejandro Vera Es probable que Vera Vaya al banquillo Ya lleva muchos minutos Seguidos en el juego Lo que pasa es que Le está dando mucho A Alejandro Mesa Y a lo mejor En ese aspecto En ese aspecto Pero ya más Incluso más que por la falta Por la sensación De que puede estar cansado Bueno Venimos del descanso Puede aguantar Unos cuantos minutos más Anota el primero Nosa Vamos a ver Que pasa con el segundo lanzamiento De Adrián Es que no tenemos prisa Es que no tenemos prisa Es que no tenemos prisa O así El Otmani Muy bien defendido Por Javi Soler La prisa la tienen que tener ellos Y lo que ha habido Es un cambio de criterio arbitral Ahora están permitiéndolo todo No No entiendo Qué manía De que le acabase rápido No lo entiendo Ahora mismo El Pro Inver Le está facilitando La labor Al equipo de Jael Sí Porque ahora encima Era un dos contra uno Claro Y ha sido falta La de Tabelli Las dos de Crespo Ahora mismo No sé No se está leyendo Correctamente A la altura del partido Que estamos Las opciones Y nos están dejando Tiros cómodos también Ahí está Molina Impresionante La defensa de Javi Soler Sobre los Mani Está anulando Guasín Que lo intenta de tres Que no anota Y que el balón Termina en las manos De Delgado Para Alemán Alemán con Nosa Muy bien tapado Por Alejandro Vera Balón para quién Balón para Alemán Fuera Ya han recibido La falta Se alegraba La verdad es que Ahora el criterio Orbitral es otro Se han dado cuenta Que Habían tocado Muchas faltas Y ahora Digamos que Está más caro El que te la piten Bueno pues finalmente Balón para Chimo Crespo Este con Tabelli Con presión De Alemán Por delante Bueno no vamos a olvidar Que todos los jugadores Que hay en pista Son jugadores muy jóvenes Bueno hasta cierto punto El jugar un partido De este nivel Pues implica también El hacer malos tiros Qué trabajo está haciendo Joan Gómez En el rebote Todo el partido Ataca ahora Juan Miguel Molina Juan Miguel Molina Tiene Alemán Por detrás Que amaga Con lanzamiento exterior Por segunda vez Con Guasín El Otmani El Otmani Que lo intenta Es claramente El jugador Que más se atreve Aunque hoy No esté 100% acertado Pero finalmente Acaba entrando 4-5-3-3 Para el conjunto Gandiense Javi Soler Tranquilo Que es lo que tiene que hacer Con Alejandro Vera Alejandro Vera Bloqueando también Por parte Muy bien En este caso Con la internada Por parte de Tabelli Internada Vera Vera que recupera de nuevo Balón Para adentro Era la cuarta De Molina Y era falta Lo que pasa es que Es una primera mitad Ahora no se están pitando Llevamos Bueno El Proimeni lleva 5 faltas Pero el Jaén Lleva 0 Intenta Amagando Delgado Para adentro Balón para que falta No es falta Yo creo que en este caso Porque ha caído La ha pitado Porque ha sonado Estaba cerca Tercera falta de Vera El Internacional Cabo Verdiano Es lo que no entiendo Muchas veces Los árbitos pitan Por la consecuencia De la acción Pero si es que La ha pitado después Cuando ha visto que caía Sigue en el suelo Anip Delgado El base Jugador Como decíamos Del Jaén Estamos 6 faltas a 0 En lo que llevamos De cuarto Demasiado pronto Para llegar a bonus Muy pronto Quedan 5'38 Del cuarto todavía Lanzará Delgado Cuando pueda respirar Me parece que se ha hecho daño También Sí, se ha dado buen golpe La confirmación Que lo hemos escuchado Desde aquí Era caído El ruido en el suelo Sí Pues primer lanzamiento Para el Internacional De Cabo Verde Desde el tiro libre Y fuera Está marcando La jugada defensiva Juan Ignacio Tabelli También Segundo Y rebote para Nosa Ahí está Delgado De nuevo A Otmani A su derecha Pero se la juega El Cabo Verdeano Balón para quien Balón para Nikos Ahí no hay quien Juega con él Es Joan Gómez Joan con Javi Javi rapidísimo Y recupera Cabo Verde Pero podríamos salir Y parar un poco El juego El Otmani Jugando con Molina Molina con Delgado Delgado de nuevo Con Molina Se equivoca Juan Miguel Molina Es Alejandro Requena Que suma Al más dos Y que parece Que Molina Se ha hecho daño Ahí tenía que entrar Con todo Para penar La cuarta Se ha hecho daño Molina Juan Miguel Molina Le estaba diciendo Pequena Que tampoco Era para tanto Y vamos a ver Ahí está Molina Con Alemán Alberto Alemán Subiendo el esférico Rapidísimo No quieren que pase Más de 10 segundos De posesión 7 faltas Por 0 Están intentando Constantemente Y cuarta de Tabelli Cuarta de Tabelli Cuarta de Tabelli Que evidentemente Se va al banquillo Vamos a jugar Con Javi Soler De 1 Se levanta Al banquillo Gandiense Para aplaudir Y abrazar A Juan Ignacio Tabelli Mira que abrazo Entre Vera Y Tabelli Bueno Lanza Alemán Primer lanzamiento Para adentro Este si que no se lo piensa Que manita tiene Si es el que Les está manteniendo Ahí en el partido 1'78 25 años De Melilla Que también Anota el segundo Bueno pues Soler Con Liam Liam McKeer Con John Gómez John Gómez jugando Rapidísimo Con Requena Que la internada La hace perfecta Menuda asistencia De Joan Joan está Jugada Jugada del equipo Donde buscan La recepción de Requena Como saben que tiene un jugador Muy pegado Le hace la puerta atrás Que buena recuperación Ahí de Requena Para John Gómez Muy bien Muy bien Y van parándolo Claro Es que ahora mismo Mira Inteligencia también Con Javi Soler Recupera Requena Que lo intenta De tres Uy Hierro y fuera No esto no es Esto no es No era necesario El lanzamiento El Otmani Que también hace la suya Y él sí que la anota Esto no es Esto no es Requena Vasín El Otmani Que se toca la cabeza Diciendo Tengo que meterme en esta Que puedo conseguirlo 5-1-3-8 Es Javi Soler El que anota El que entra Para Joan Gómez Joan Gómez Le toca el balón delgado Alemán Perdón Sí Ese tiro de Requena No ha venido a cuento Y ha provocado Está con ansiedad De anotar Está con ansiedad Los anotadores Suelen tener estos momentos En los que si no A El Otmani Le ha pasado lo mismo Ha estado con ansiedad Si no Venaro No es tan a gusto En la pista Es una de las cosas Que Requena De aprender Y bueno Es muy joven Tiene una capacidad Ofensiva muy alta Llevaba 4 puntos seguidos Y se ha visto Como en racha Pero va a tener opciones De que meterla Requena con Joan Hernández Joan Hernández Por arriba Con Nikos Que sabe que tiene Poderío físico Pero no lo consigue El Otmani ¿Con quién? Con Alemán Alemán con Nosa Nosa Rapidísimo Para entrar hasta la cocina Del primero Unis Peloás Que es el día Ocho faltas a cero Serán Nosa Al que Es el peor momento Del Pro Invenio Ahora mismo Sí Porque se ponen a 11 Con opción de ponerse a 10 Ahora el tiro libre Sí Ellos ahora están consiguiendo Canastas fáciles Que no habían conseguido En todo el partido Más que nada Por las sensaciones De que en ataque No es que Estemos ni mejor Ni peor Que antes Pero es verdad Que en defensa Ahora mismo Nos llegan dentro Con ventaja Y ahí Ocanasto falta El gran problema Es que en defensa Ya no somos El equipo Que hemos sido En la primera mitad Necesitamos Por ejemplo Alguna jugada Que Nikos Consiga recibir Con ventaja Y acabar Que no está anotando Y va a hacer Los puntos también Ahora la han buscado Pero el pase no ha sido bueno Se han cerrado Sí, pero Nikos Está cometiendo un error Que la quiere de parado Y se las tiene que trabajar En movimiento también Porque es más complicado Sobre el balón parado Meter ese valor Bueno, pues salen Los jugadores ya Al parquet Los jugadores Que piden el apoyo Del pabellón municipal Del polideportivo de Gandía La peña del bigotet Que responde con música Junto a la charanga Que han organizado La fiesta De esta fase De ascenso El pabellón Que empieza a animarse También se calienta El pabellón municipal El Isma Cantó Forum En un día Que puede ser especial Realmente Para cualquiera De los dos Y está Nosa Para hacer Es el lanzamiento Del dos más uno Preparado Se están dando Indicaciones Los jugadores Del primer No se espera Aprovecharse de su superioridad Esa es la diferencia Que ahora ha recibido Porque se ha movido Y ahí es muy difícil de parar Y antideportivo ha pitado ¿A quién? A Nosa Ahora hay que aprovechar los tiros libres Vamos a ver Nicos Lo que hace Primeros tiros libres de este cuarto A falta de 3.18 Y primera falta de Jalen Por eso lo decía Lanza la primera y la anota Digamos que estéticamente No tiene una técnica pulida Los zurdos suelen ser poco estéticos Poco estéticos, cierto es Gira mucho la cadera La tira arriba de la cabeza La corto Una bien y una mal No tiene mala mano Para ser un jugador tan grande Balón para Joan 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 con Reque Con Requena Conexión Andía Oliva Es ahora el base Del Unisfil Basket El que lo intenta de 3 Hierro y fuera Muy rápido El Jaén Para Alemán Alemán con Nosa Nosa que ve por aquí A Elotmani Que lanza de 3 Que la falla Y que quien recupera Finalmente es Pereira Que acaba anotando Nos están haciendo mucho daño Ahora en el rebote ofensivo Estamos dando demasiado A segundas oportunidades Tomás Pereira Balón para Joan Gómez Pinta el pase Lo entendemos Que está pasando ahora mismo Molina lo intentaba Se cae al suelo Joan Gómez Que parece que está bien Un pase claro de canasta La diferencia es que lo recuperan Por no pintar el pase Ahora estamos jugando a su ritmo Ese es el problema Y no estamos haciendo buenos Balances defensivos Bueno Balón Como decíamos Posesión para el primer Y es Joan Gómez Se pone En zona de pase Requiena Requiena con Gómez Con Hernández Hernández con Requiena 5, 4, 3 Tienen que hacer jugada Tienen que lanzar Recupera aquí El Lía a Maquirk Buen rebote ofensivo Y a Maquirk para Joan Joan tiene posición Para lanzar 3, 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 3 Lo celebra muchísimo El pabellón Y el propio Joan Gómez Es el Otmani El Otmani con Nosa De nuevo con el Otmani El Otmani El Otmani Wasin Que sabe que es el jugador estrella De este Jaén Juega con Juan Mi Molina Por delante tiene a Pereira Lo intenta Molina Menudo tapón Ha hecho ahora mismo Nikos O que cuallen Para que Requiena Haga la contra rapidísima Y que en menos de 20 segundos Hayan hecho un más 5 El Primero Unispe el Vázquez Ya había sacado de nuevo Al Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala Menudo jugada De 5 puntos Importante este parcial Porque ya habían bajado De los 10 puntos Habían puesto a 8 Ahora parcial de 5-0 Y les cortamos la dinámica Buf Habéis visto lo que ha hecho Nikos ¿No? Como agua de mayo Sí, sí Como agua de mayo El parcial de 5-0 Porque Lo que decíamos No es que En ataque Estemos bien Es que en defensa Hemos bajado Bueno Es normal A por ellos Que anda el pabellón Que sabe De la necesidad Que tiene el equipo Para Bueno pues Para los ánimos Pero es que Muchas veces Es el pabellón El que levanta el equipo Y en este caso Ha sido el equipo El que ha levantado El pabellón También La zona amarilla Del Jaén Que también está Intentando levantar A los suyos Y responden Con un Gandía Básquet Cántico tradicional También En el pabellón Municipal de Gandía Para el Unispe El Básquet Gandía Recordando aquellos tiempos De Levoro por ejemplo Por el nombre Digo sobre todo Aquí Por aquí han pasado Equipos que ahora mismo Están en la CB Pero bueno Ha pasado el Breogán Ha pasado el Rosalía El equipo que se ha dejado Compostela Han pasado Casa de Monta Alagoza Manresa Muchísimos equipos Que no están en la CB Losa De espaldas a la canasta Con Joan Gómez Asiste Alemán Bloquea Pereira Alemán Con Wasin Wasin rapidísimo Con Molina Que lanzó de tres Hierro y Baló Para quien se le escapa Es falta O fuera de Liam Una de las dos cosas Pues ha pitado Lo que no es Falta O fuera de Liam Ha pitado La única que no era Liam falla Porque le empujan Pero bueno Puede ser un contacto A lo mejor Que consiga Algo que no es Ha pitado fuera de Nosa Creo Sí No sale Está diciendo Estás bien No estás bien Pero sabes que la has tirado Bueno Le ha salido también buena Porque Hubiera podido Pilarle falta Pues sube el esférico John Hernández En Ispelbasket Gandía Es Joan Con Alejandro Requena Bueno ya toca el triple de Requena ¿No creéis? Es el momento De que Requena se la juegue Liam McKirk Estaba precisamente Pidiendo a Requena Que está totalmente solo Pero Nikos Lo intenta también Con su poderío físico Se ha empeñado Nikos En hacer un tiro Y no era la mejor opción Alemán Rapidísimo Con Pereira Lo intentaba El pita en falta Yo creo que no Aunque la solicita Nikos Obviamente Yo Para mí sí Sí No la reconozco Está Requena Diciéndole a Oralia Pero es que después Tenías el pase A jugador de Ibedado Para tirar de fuera Sí Después de una mala acción ofensiva Una defensiva Ha acumulado Bueno ¿Vos será Tomás Pereira? El que lance Desde la línea De tiro libre Jugador almeriense 2-0-9 Jugador que llegaba Hace tan solo Cuatro partidos oficiales Finales de febrero Fichaje de última hora Del Jaén Paraíso interior Y que tiene un 30% En tiro libre No va a meter Pues ahora Tiene más Ya lo ha mejorado Llegaba del club Basketburgo Y también De Liga de Eva Pues anota el primero Y falla el segundo Nikos El jugador más grande De este partido No es mal cliente Para hacer falda Ahí tenemos Al Liam McWire Que le cantan Desde la afición Con Joan Hernández Rápido para Nikos Nikos intentando Hacer una asistencia Por detrás Por encima de la cabeza No es momento De delicatessen Rápido Juan Miguel Molina Que tampoco No Malos minutos De Nikos Muy malos minutos Muy malos minutos La verdad La verdad Es que para mí El jugador Que puede ser Determinante En esta fase De ascenso Hoy no lo está siendo Es una pena Vera si lo ha sido Supongo que En el último cuarto Sando la Vera Está haciendo gestos raros No está cómodo Quejándose con los compañeros No me está gustando Y está buscando Muchas delicatessen Y no es momento Para ello Pues Delgado Que se ha llevado Uno más Tercera del equipo Saben que quedan Cinco segundos Pues bueno La tienen que hacer También Es verdad Es la primera de Delgado Cinco segundos Para que termine el periodo A ver Que se inventa El primero 5-7-4-7 Rápido para Lía Requiere tiro Ahí está Requiere Que lo intenta Hierro y fuera De esta vez Le hemos visto Meter bastante En esta temporada Pero Hoy no está siendo Su día Hoy no es el día Pero está siendo El de otros Y eso es una De las claves También es verdad Que en baloncesto Esto se va En un minuto Ha costado mucho Llegar aquí A este último cuarto Las sensaciones Son decrecientes Y ahora Lo que hemos de conseguir Es que Volvamos a salir Crecidos Dominando Defensivamente No estamos tapando No somos el equipo Del segundo cuarto Que ha dominado mucho Que ha impedido Los tiros fáciles Del Jaén Bueno Momento de dudas Momento de acertar Con un cinco Que te dé Esa sensación De dominio Que te ha dado El segundo cuarto Ahora va a entrar Joby Que le dará Solidez defensiva Al equipo Joby hoy me está gustando Mucho también A nivel defensivo Muy bien Liam también Está haciendo un buen partido Pero en notación Evidentemente echamos de menos Un poquito Al pivot Tradicional del Premier En los últimos años Como es Alejandro Vera 5-7-4-7 10 minutos por delante Este ha sido un parcial Este periodo De 16-22 Para Jaén El que ha recortado Y va a salir Jave y Soler Que hoy está haciendo Un gran partido Buen partido también De Soler Efectivamente Soler Nikos Joan Gómez Joan Hernández Y Joby Merencia Por parte del conjunto Gandiense Delgado Nosa Melero Pereira Y Molina Y Molina Por parte del conjunto Gienense Y es Joan con Joby Joby con Joan En este caso Con el Gómez Ahora mismo es Soler Soler con Hernández Hernández con Soler Soler que levanta la cabeza Que bota el balón Que juega con Nikos Que tiene espacio Que sabe que puede hacérselo Que lanza Y que se lleva una falta Y dos lanzamientos Ahí tiene que ser duro siempre Buena falta Ataque muy largo Muy largo De 15 18 19 Y con una buena Así deberían ser todos ¿No? Los del campeón No todos Pero La gran mayoría sí Pero no lanza el primero Y lo anota Entre otras cosas Eso hacer Que el equipo andaluz No pueda salir corriendo Bueno pues esta vez Han entrado las dos Mira que rápido Viene Delgado Ellos no se lo piensan No se lo piensan nada Delgado con Pereira De nuevo Delgado Mira rápidamente Como Mesa Le está diciendo Enseguida Rápido La jugada Que tienen que Acometer ahora mismo Es Soler Soler también veloz No 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 Al límite De la falta En ataque Ahí tiene Muy bien parado El equipo Antes No parábamos Esas Joan Gómez Con Nikos Nikos Que tiene por delante A Gómez Sácala Sácala ahora También con Soler Con Soler Con Joby Joby de tres Que no toca ni Aro Y quien recupera Recupera quien Están ahí Esa podría haber pitado Lucha Los dos jugadores Los dos jugadores Intentándolo Finalmente Delgado Delgado Que juega rápidamente Con Pereira Pereira Que lo intenta Qué mal Tiro de tres Hoy Qué mal Esta segunda parte Pereira Que yo creo Que ni siquiera Ha intentado anotar Ha ido directamente A buscar lo que ha conseguido Sí Se ha sacado la tercera Falta de Soler No no Por eso digo Que ha ido directo A conseguir eso Un poco rigurosa Para mí Realmente Más doce Para Preimeni Se quedan Más doce Pues no Más once Cinco Nueve Cuatro Ocho Nueve minutos De partido Alguno puede Que se le hagan largos Segundo lanzamiento De Delgado Para adentro De Pereira Perdón Para adentro Hernández Con Joby Merencio Merencio Levantando la cabeza Volviendo con Hernández Joan Que sabe Que puede dirigir Perfectamente El transatlántico Del Unispio El básquet Gandillas Joby Merencio Otra vez Que perfectamente Podría haber hecho Un lanzamiento de tres Pero ha preferido Joby Joby Merencio 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 Con Joan Que lanza de fuera Y balón Para Melero Necesitamos Que el balón Pase más en ataque Por Joby Soler En la primera parte Les ha castigado Mucho En esas penetraciones Y ahora nos estamos buscando Es el único jugador Con capacidad Vertical En ataque La verticalidad De Jaby Soler Que hay que aprovecharla Y cambio En las filas Del conjunto Gandiense Entra Alejandro Tebrades Y se va Joan Gómez Por parte Del Jienense También están Pereira Delgado Melero La doble El doble Melero Y Juan Miguel Están pitándolo Todo ahora Otra vez Han vuelto otra vez A la primera mitad Los árbitros Han vuelto de nuevo A la primera mitad Pues cuarta falta De Joby Merencia Que se queda en el terreno De juego No se va Cuando estábamos Hace un ratito Viendo lo que estaba pasando En mi cabeza Estaba que alguno Se va con cinco seguro Y la probabilidad Es que sea alguno De Lunitz Pelbasket Si Estamos más cargados De faltas Delgado Anota el primero Va por el segundo Y para adentro Muy fácil Para Delgado Una canasta Demasiado Dos canastas Dos puntos Demasiado sencillos Para el Jaén Y mínima diferencia Más ocho Para el Pro Inveni En todo lo que llevamos De segunda parte Bueno John Hernández Con Joby Merencia Ahora mismo No hay nadie Que pueda crear Peligro ofensivamente Demasiado fácil Esa defensa Bueno Pues ha sacado Petróleo En una penetración Que no llevaba A ninguna parte Ningún peligro Tenía esa penetración Falta que le suman Tercera de Sergio Melero Y Estamos pidiendo A Bela Y a Chimo Crespo Y a Pista Y los dos Con capacidad ofensiva Van a entrar Van a entrar Verá y Chimo Crespo Por Joby Merencio Y Nico Sokikoyen Posiblemente ahora Uno de los mejores quintetos Del Unitsville Vázquez Candida Nombre por nombre Muy bien Eso tiene que ser Canasta Soler fallando Pero tiene dos oportunidades Más ahora Más ocho Para el Unitsville Un momento en el que El marcador Está más cerca que nunca Desde que ha arrancado La segunda mitad Quedan ocho minutos Por delante Javi Soler Que tiene dos lanzamientos De tranquilidad Veremos si entran El primero para adentro Sesenta El equipo no debe ponerse nervioso Que es el que Estamos por delante Y ellos tampoco están anotando Tan fácil Segundo de Javi Soler Que no entra Quien recupera Juanmi Molina Molina con Delgado Delgado que le intenta Estos de verdad Que no se lo piensan nunca Recupera John Hernández John Hernández con Chimo Crespo Chimo Crespo Con Javi Soler Que amaga lanzamiento exterior Que hace la internada Y que le suman dos lanzamientos más Esa es Cuarta falta Y ahora mismo Ya casi metido en bonus Podríamos decir que sí El conjunto fierense Y a meter los tiros libres Porque bueno Voy a contar El porcentaje hoy es horrible Horrible No llegaremos ni al 50 Estamos ahora mismo en 23 de Perdón En 7'18 Pues mira Bueno 8 de 19 ahora No será 7'19 7'19 perdón 7'19 8 de 20 47% Será más o menos 45 Y yo me quejaba Del 65% De la liga regular Juanmi Molina Que tiene calidad de sobra Pero en esta ocasión No lo ha demostrado Recupera Terrades Que se ha hecho daño Con Pereira Música para los oídos Del Unifio López Gandía Esperemos que así sea El final del partido Para ellos Es Juan Hernández Que calma el ataque Está cogiendo Sí Está cogiendo Los aterrados Pues dos tiros Regalados ¿Quién ha sido? Ha sido Delgado Delgado Lo voy a decir Terrades es Creo que De los peores De los peores lanzadores Se marca Joan Y entra Tabelli Que tiene cuatro Recordemos Sí Y entra por parte de ellos Alemani Y el Otmani Ya van con todo Ya van con todo Efectivamente Ahora un equipo Muy 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 bajito Del Jaén Alemán Melero Molina El Otmani Y Delgado Por parte del conjunto Del Jaén Paraíso Interior Y en Gandía Están ahora mismo Tabelli Chimo Crespo Vera Y Javi Soler Podemos sufrir En las transiciones Pero por contra No va a ser fácil Que nos acaben dentro Es momento también De que Vera Saque el potencial físico Que tiene en pintura Molina con el Otmani Wasin Con Delgado Rapidísimo Como siempre Combinando con David Melero Este con Alemán Casi la corta Javi Soler Es Delgado El que lanza Totalmente por detrás Pero Melero Hace una recuperación Perfecta Y ahora Pasado Sumo más dos Había sido una defensa Increíble Del Gandía Y no hemos controlado El rebote Ganada está fácil Para ello Juan Ignacio Tabelli Con Alejandro Vera Alejandro Vera Que tiene por delante Alejandro Terrades De tres Triple Ha pasado posiblemente Lo menos esperado No me lo puedo creer Alejandro Terrades Que suma un más tres Importantísimo Dime César Eso solo lo hacen Los ganadores Atreverse Hacer ese tiro Solo lo hacen Jugadores de ese perfil Y Alejandro Terrades Que también consigue El rebote Está Beli El que sube El esférico Ahora El base del UNITZ Que combina Con quién Con Vera Que es momento De que saque Su potencial físico Y así lo ha hecho Se crece Alejandro Vera Seis minutos Pues catorce arriba Pues sin duda El mejor jugador Del partido Es Vera Cantando el MVP A Alejandro Vera Precisamente lo que decías Por lo que está dando Pero ojo Porque el trabajo oscuro Y no tan oscuro De Terrades También es muy importante Con esta pareja Les estamos haciendo Mucho daño Ahora curiosamente Ellos no tienen Ningún interior Que pueda Que pueda defender A Vera y a Terrades Con lo cual Van a sufrir mucho Si además añadimos La Fibolité Con acierto De Terrades En el estilo de 3 Pues yo creo que Tenemos el parcial De 5-0 Que nos pone un poco La tranquilidad En el cuerpo No por la diferencia Que no es Ya clara Y total Sino por Las sensaciones Que nos da El haber Marcado de nuevo El ritmo Con ese juego interior Más poderoso Que el Andaluz Ahora sale Noza Que tampoco es un 5 Pero es un jugador Más fuerte Para poder defender Un poquito más físico Efectivamente Sí pero no No deja de ser Un jugador bajito No es un Tomás Pereira Que es el jugador Más alto Del conjunto Hienense Con ese 2-0-9 Y sigue con un Quinteto Relativamente bajo Es Alemán Alemán Que levanta la cabeza Que tiene calidad Pero se la pasa Oaxin Oaxin tiene por delante El lanzamiento de 3 Y esta vez Sí que ha entrado Primer triple creo De Oaxin O segundo Se ha metido uno antes Sí segundo Segundo de Oaxin Es Rapidísimo Javi Soler Con Chimo Crespo Chimo Crespo Con Tabelli Tabelli Con Chimo Crespo Chimo Crespo Puede tener lanzamiento Mal pase Intentaba con Terrades Pero era demasiado potente Era mal pase Chimo Y poco preciso Era mal pase Chimo Chimo se quejaba De que no lo cogía Pero claro En una penetración Donde te están desequilibrando Y todo Pues es complicado Alemán con Delgado Delgado Levantando la cabeza Jugando por arriba Rapidísimo Nosa Muy bien defendido Pasos de Nosa Muy buena defensa Doble En este caso De Terrades y de Vera Ahora ellos tienen Los problemas El triple de Lutmani De Lutmani Es verdad Que bueno Es normal Porque es un jugador Con esa capacidad Pero ahora mismo Ya no nos están haciendo el daño Como se han hecho Minutos atrás Ahora el equipo Está muy concentrado En defensa Llegando a todas las ayudas Prácticamente Y hemos de tener en cuenta Que mira Un triple de Chimo Ahora Ahora vendría bien Javi Soler por dentro Ahí está Terrades Tiene que lanzar Estaba de espaldas Requena Nadie le cuenta Y efectivamente No ha podido darse cuenta De ese final Terrades Jugando con Juan Miguel Molina Este con Nosa Y recupera a Javi Soler Cortando a la perfección Para jugar ahora Con Chimo Crespo Crespo amaga La asistencia Finalmente ¿Para quién es? Para Javi Soler Falta, falta Falta Dos tiros libres Y técnica La han quitado la técnica Creo que Puede ser que sea ya la quinta Sí Quinta, quinta Es la quinta Quinta para Nosa Era una falta muy clara Porque ha llegado tarde Se dan tres tiros libres Primero la técnica Que la tirará Vamos a ver Parecía Soler Yo creo que la debería tirar Chimo Crespo Que es el mejor tirador Que tenemos en cancha Están ahí teniendo Sus más y sus menos Chimo Crespo Intentando imponer también Su criterio Y está diciéndola a todos Dejadme Pues la va a tirar La va a tirar Soler ¿No? Se están preguntando todos Y es Soler Y aquí coge la responsabilidad Efectivamente Yo creo que va a lanzar Los tres ¿No Soler? Pero los otros dos Le tocaban a él Ahora no recuerdo Pero creo que era así Que era él ¿No? Sí, sí Los dos tiros son de Soler Son de Soler Entonces es Tendrá tres tiros libres Pues vamos a ver Me gusta que Soler Coge la responsabilidad Sí, sí Porque es una de las cosas Que curiosamente hablando con él Yo le dije Que era un jugador Especial Especial porque Es un jugador exterior De dos metros Rápido Que cuando entra Es capaz de dejarla arriba Y bueno En los últimos partidos No lo había visto Con esa Expresividad en la pista Con esas ganas De querer ser el protagonista Y hoy Hoy lo está haciendo Buen partido De Javi Soler Y ya vemos Los primeros Los primeros Efectos secundarios Del partido Joan Hernández Está recibiendo Asistencia de David Boscal Fisioterapeuta En la parte Parece del Anota el primero Anota el primero Javi Soler Ahora le quedan dos más Importante irnos de 14 Con un equipo Que atrás ahora mismo Está muy muy puesto Segundo lanzamiento Para adentro Más 13 Aquí se celebra Completamente todo Como no podría ser De otra forma Soler que va Por su tercer lanzamiento No Ahora ellos van a ir A buscar Tiros más rápidos aún Es Ángel Barrios Jugando con Otmani El Otmani Con Wasin Wasin que lo va a intentar Casi todo Van Miguel Van Miguel con Alemán Alemán El lanzamiento de 3 Que sí que entra Que acerca A 10 El luminoso 4-23 Menudo final de infarto Van a buscar Van a buscar esto Porque realmente Las penetraciones Les está costando mucho Es momento Parece que se ha hecho daño Tabelli Pero sí que puede estar Es Javi Soler Javi Soler con Alejandro Vera Rapidísima esa asistencia Pero no entra Recupera quién Recupera Terrades Tres para sumar Más dos La escoba Ahora importante Estar metidos en defensa Muy bien Muy buena recuperación Muy buena recuperación No Ha pitado falta en ataque Ha pitado falta en ataque Ha dudado Ha dudado Eso es lo que Le veo este año yo a Soler Que ha dudado Ha acelerado cuando no tocaba Y era la quinta Pero estaba bien pitada Esta falta en ataque Sí, sí, sí Ya ha sacado Molina Un par de estas Es muy listo Molina Bueno Alemán Alemán precisamente Con Molina Y es Una de las estrellas De este partido Wessin el Otmanin Y una cosa Muy importante De Molina Es que Consigue casi Once rebotes Por partido Melero Wessin Desde tres Y ahora parece Que ya tiene la manita Que se le ha calentado La muñeca Ojo porque Las dos últimas acciones Son tres Las tres últimas acciones Han sido tres triples Ahora mismo Ellos están con un equipo Muy bajito Pero no están buscando acabar Están buscando meterla de tres Terrades Con Soler Soler Con Chimo Chimo Crespo Con Vera Intentaba Y falta de melero Sí Bien sacada Es que Alejandro Cuidado que es Capital en la técnica Alejandro Terrades Es un crack Ahí abajo No sé si es cuarta Ahora lo veremos Segunda Segunda de melero Que tiene tres Es el gemelo Este ha sido David Melero El que se ha llevado Esta Esta falta Para Bueno para hacer que sea Terrades El que intente anotar Dos lanzamientos Vamos a ver Terrades Que como decíamos Es el que uno de los peores Porcentajes Tiene el lanzamiento De tiro libre Pues Es el momento Ahora de aumentar Ese porcentaje Y el primero Que lo baja 7-1-6-2 Más 9-3-16 Creo que no Hemos tenido Ni una serie De dos tiros libres Metidos Una Una solo La de Nikos Cierto Nikos Terrades En el primer cuarto También Ha tenido Ahí está Segundo Este sí Terrades Ha tenido Dos tiros libres Más 10 Muy bien No 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 Ahí se equivoca Ahí se equivoca Le ha invitado Una técnica Alemán Técnica alemán Técnica alemán La había tirado Con su rodilla Sí pero bueno Es un error de apreciación Igual que decíamos antes La de Liam Esta es otra Ha sido justo Delante De nuestra posición Sí sí Sabíamos de sobra Perfectamente Que era Fuero de alemán Finalmente le pita La técnica Va a lanzar Chimo Crespo La aprovechan La aprovechamos Ese más uno Y balón para Jaén 3-12 Más 11 Para el Nispel Básquet Creo que deberíamos Corregir el tema De las ayudas largas Ahora porque Donde están haciendo Daño Están jugando sin pibos Están buscando El tiro de 3 Es un poco La ventaja Que ellos tienen Ahora en ataque Un equipo más móvil Con lo cual Vamos a tener que ajustar El Tommy Le celebran A Tommy Matalof El fotógrafo Del Unispel Como ha bajado Un crack Un crack de persona Le cantan en mi pi Vamos Él ya Ya no duerme en un mes Lo intenta Basint Que en esta no la nota Recupera Barrios Barrios con Alemán Alemán con Barrios Barrios que amaga Lanzamiento exterior Se interna Para pasarle a Melero Melero de nuevo Con Basint Y falta de Javi Soler Estaban muy bien Las rotaciones Ellos solo van a tirar De 3 ahora Las 3 últimas acciones Han sido 3 triples Y el equipo Que han puesto en cancha Saben que les penaliza En defensa Pero por contra Les beneficia en ataque Con lo cual Hemos de tener en cuenta Que ahora las ayudas Del lado débil No deben de ser tan largas Anota David Melero El primero 7-3 6-3 2-56 Va al segundo Para adentro Les vuelven a bajar De 10 puntos Piden intensidad Borja Medina Pide intensidad A sus jugadores Ahí está Tabeli Tabeli con Javi Soler El doblete de bases Podríamos decir Paciencia No hay prisas Alejandro Vera El que tiene que hacerse Un hueco Quien recupera Recupera Alemán Que no va nadie El rebote ofensivo Eso también es un error Alemán con Molina Molina ahí Con el bloqueo también Que Inter Nada más fácil Que dos puntos más fáciles Ahora hemos ido A tapar el tiro de 3 No hemos hecho ayudas Y nos han castigado Muy fácil Para Juan Miguel Molina Chimo de 3 No puede ser Para la selección de tiro En este caso Se ha equivocado Chimo Habrá tiempo muerto De Alejandro Mesa Porque ahora Necesita parar esto Porque están a 7 Con opciones de ponerse a 5 Y quedan 2 minutos Ha sido una mala decisión de Chimo Porque ha querido arreglar El error defensivo Igual es momento ahora de Regina Bueno ahora es momento De estar leyendo la Va a entrar Regina Leyendo el partido Como está Bueno vamos a hablar Tenemos ahora un momentito Si os parece hablar de números A no ser que queráis Hacer otro tipo de apreciación No no es el momento 19 puntos de Alejandro Vera 10 de Javi Soler Por parte del Primbeni Son los dos máximos anotadores Luego está Regina con 6 5 John Hernández Y lo que más preocupa De este equipo El 13 de 29 De tiros libres Por parte del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala Máximo anotador Ahora mismo Es Wasine Lothmani Que se ha recuperado A la perfección Para estar en 16 puntos Por 10 De Alberto Alemán 8 de David Melero Y ahí están Los tres máximos anotadores El porcentaje aquí Evidentemente es mucho mayor Y en el de tiro exterior Están en 6 de 28 Molina no llega al 50% En tiros libres Pues vamos a ver Vamos a ver Que hace Juan Miguel Molina Que es un jugador Que de normal Consigue más de 10 rebotes Por partido Y más de 11 puntos Es muy físico Los jugadores físicos Pues bueno Tienen un talento Para rebotear Y tienen ese cuerpo Y esa capacidad atlética Que les permite Pues eso Entrar fuerte al rebote 7 llevan este partido Segundo lanzamiento Para Marina Que puede poner el partido A más 5 Para el Unichel Basket Y lo anota El que no llevaba Ni el 50% Ahí está Tabelli Tabelli con Requena Que acaba de entrar Al parqué Dos minutos quedan Más 5 para el Primeni Es Alejandro Terrades Terrades con Javi Soler Javi Soler con Tabelli Tabelli con Terrades Terrades que lo intenta Javi con Requena Es momento de lanzamiento De tres Hierro y fuera Balón para quien Para Terrades Que se ha hecho daño Muy importante Ese rebote ofensivo Tiene su precio Tabelli lo intenta También de tres Hierro y balón Para Molina Octavo rebote Melero Melero que hace la internada Ternada con Pereira Pereira que Hasta ahora No había fallado tanto Ahora es Molina con Guasín Esta defensa es Medio partido Aviso Guasín de tres Y para adentro Guasín de tres Y para adentro Se ponen a dos Era medio partido Guasín de tres Y para adentro 7-3 7-1 A falta de minuto 20 Lo que tiene el baloncesto Un tiro liberado De Requena Que no entra Era ponerse más ocho Pero no es el día de Requena Muchas veces Los tiradores Tienen esos momentos Que no encuentran su sitio Y hoy no es el día De un Requena Que estará Si vemos los números En un 0 de 7 Un 0 de 8 Y balón perdido Mal lanzamiento de Guasín Pero recupera de nuevo Molina Ahora decimos los números De Requena Es Molina Juan Miguel Molina El que devuelve la pelota Guasín el Otmani Sabe que en sus manos Puede estar la victoria Casi la pierde Con David Melero Pero finalmente la recupera Y balón Para quien Falta Y tiros libres A Melero Pueden empatar el encuentro Pero es que Estamos fuera No entiendo jugadores Con tres fases seguidas Que no sean capaces De templar los nervios 0 de 5 En tiros de 3 De pequeño No lo entiendo Son tres años Ya jugando fácil Sí Y hemos llegado A tener una renta Rondando los 20 puntos Hemos regalado Ahora mismo Balones Muy claros Anota el primero 7-3 7-2 Igualdad máxima Balón para quien Para el primer Y para Javi Soler Que hace la internada rápida Y lo vuelve a perder No tiene sentido Lo que está pasando Fuego muy rápido Es Juan Miguel Molina No entiendo nada 50 segundos Es Wasin Elotmani Ahora El que hace la suya También Intentaba pedir una falta Pero no se la conceden Sergio Melero Sergio Melero Con Pereira Pereira con David Melero Su hermano Que lanza de 3 Y recupera Soler Relax Por favor Y tampoco entiendo La falta esta Pero bueno Hoy es un día De mala lectura Por parte de los jugadores Se nos ha parecido La mare de Deu ¿Qué decimos aquí? Ahora importante Regena Los tiros libres El parcial es de 9-0 A favor de Regena los tiros libres Vamos a ver qué pasa Porque la situación Ahora mismo Es de auténtico infarto Si tienen problemas de corazón Balón para que empata el partido Vamos Jaén Vamos Jaén No entiendo dónde va a presionar a Molina Ahí No lo entiendo Empata el partido Jaén Un partido donde la cabeza no está presente Está al corazón Y bueno La parte positiva La parte positiva Es que vamos a tener El último ataque La parte negativa Es que si vamos a una prórroga Conforme está ahora mismo El Jaén De lanzado hacia arriba Va a ser muy difícil Muy difícil dominarlos Ellos están Ahora mismo Con una capacidad De ver las cosas más claras Que la nuestra Y por tanto Dependemos de esta De esta acción Sí o sí Igual No me extrañaría Viendo el porcentaje De tiros libres El Jaén Que es un equipo De vocación ofensiva Que hicieran falta Nada más entrar Al balón en la pista ¿No crees que será una estrategia? Pues no me extrañaría No me extrañaría Viendo el porcentaje De acierto En tiro libre La tendencia es A no hacerla ¿Vale? La tendencia de los entrenadores En los últimos años Es no hacerla Antiguamente Hace muchos años Sí que Muchos entrenadores Querían jugársela en ataque Ahora se Se deja jugar más en defensa Por tanto Apuran opciones No defensivas Más que ofensivas Pues vamos a ver Qué es lo que organizan Ambos entrenadores Yo ahora confío En un triple de requena Ah pues No ha metido ni una Es un ganador Va a meterle la victoria Bueno pues vamos a ver Qué pasa 19,1 segundos 74-74 Ojo porque Alejandro Mesa Ha decidido Sacar de fondo Es un riesgo Porque le da la opción De presionar Al equipo andaluz Y ya lo salen Tienen los 24 ¿En serio? No puede ser No llega a salir No llega a salir Balón para Joan Gómez Joan Gómez con Javi Soler Que dan 10 segundos Lo intenta No anota Balón para quien para Vera Madre mía Madre mía Qué final de infarto Madre mía Qué partido Parecía que se había ido fuera Luego parecía que la pedía Joan Gómez Lo mismo que Javi Soler Y cuando parecía también Que entraba Finalmente un rebote De Alejandro Vera Creo que van a tener que entrar Las ambulancias aquí hoy Qué os parece Si metemos el primero Y fallamos el segundo Pero cogemos el rebote Pues te lo compro Te lo compro Es que es lo que más me gustaría Más que meter los dos Te lo compro Porque con un equipo Que tira también de tres A ver Pues mal vamos Mal vamos Primer lanzamiento Errado por parte De Alejandro Vera Muy importante Lo que pasa en este momento Falla el segundo ¿De quién es el rebote? No Falta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es una auténtica locura Lo que está pasando aquí Se dan dos lanzamientos Si perdemos este partido Ya Madre mía Venga Le están pidiendo La peña del bigote También que se ponga a tope Que no se vengan abajo ellos Bueno La parte positiva Es que también es un mal tirador Pero bueno Ya Antes se han metido los dos Eso va a decirte El pabellón aprieta Bote Se lo piensa Lanza Y falla el primero Joby pide que el pabellón Este encima No se si tenemos tiempo muerto Pero si mete Habrá que pedirlo No, no No tenemos No tenemos No, están agotados Lo tiene Jaén No, no Lo tiene Jaén Tomás Pereira Que falla el segundo De bote para quien Kiko segundos Javi Soler Con Requena Que ha pasado Es falta Dos tiros Dos tiros Dos lanzamientos Dos tiros Cómo ha cambiado Madre del amor hermoso Cómo ha cambiado la cosa Por favor Que traigan los desfibriladores Ojo Entre las ambulancias Ojo Porque ahora conviene Meter el primero Y fallar el segundo Ahora sí o sí Sí Porque ellos tienen tiempo muerto Eso sí No hacen la falta en el rebote Molestar un poco en el rebote Que nos hacen un pase fácil Por favor Mira ahí Alejandro Mira yo creo que en mesa Les está diciendo eso Sí Que meta el primero Le está diciendo Díselo Díselo No, no No hay que decirle nada Cuando meta el primero Claro cuando meta Meta el primero A fallar el segundo Mira se lo está diciendo Tienes que fallar Tienes que fallar A fallar Tienes que fallar Se lo está diciendo Alejandro Requena Y tapar líneas de pase Y tapar líneas de pase Tienes que fallar Y tapar líneas de pase Molestar un poco el rebote Vamos a ver Javi Soler lo que hace Qué nervios Qué nervios Falla Recupera Y victoria para el primero De un índice El básquet Gandía Victoria para el conjunto De Alejandro Mesa Que ha vivido Hasta el último segundo Este partido Que lo celebra Como si fuese La final La auténtica final De la fase de ascenso Victoria 7-5 7-4 Qué listo ha sido Soler Porque encima Sabía dónde iba a tirarlo Caída por el rebote De la asesina Bueno pues Primera victoria En el primer partido 7-5 7-4 Para el primer Unisplebásquet Gandía La verdad que ha sido Un partido Que de completo Y absoluto Infarto Nosotros nos despedimos Por hoy César Bañuls Paun Fuster Mil gracias A vosotros Vamos a por los Desfibriladores Cantan Que cante El pabellón Y nosotros Nos marchamos Mañana más y mejor A las 7 y cuarto Unisplebásquet Contra Mataró Chao Dicen que la familia No se escoge Pero no es verdad La escoges cada día Con tus gestos Con un beso Una mano que sostiene O un buenos días Soñoliento O simplemente Con estar ahí Y siempre puedes escoger Dicen que la familia No se escoge Pero no es verdad Nosotros La seguimos escogiendo Cada día Made of Family Amador Vecinos Asgan Ascensores Mejora la comodidad Y seguridad De vuestra comunidad Ofreciendo además De la instalación Y mantenimiento De ascensores Multimarca Nuevos servicios Como iluminación Eficiente Y limpieza De zonas comunes Asganascensores.com También ofrece Para tu empresa Todas las soluciones Verticales Ascensores Montacargas Y plataformas elevadoras La excelencia Precios reducidos Y asistencia 24-7 Nos distinguen Como líderes En la industria Y comunidades De vecinos Diseños a medida Contacta en Safor Arroba Asgan.eu O al 960 018 566 Calidad y seguridad Al mejor precio Proinveni Proinveni Venta, alquiler Y reparación De herramientas Y maquinaria Para el sector De la construcción Somos expertos En la reparación De toda clase De maquinaria De la construcción Y obra pública Trabajamos Con las mejores marcas Icoqui Jusbarna Y Ayerbe Entre otras Proinveni Con atención máxima A nuestros clientes Profesionales Atención personalizada Polígono Industrial Almoines Visita nuestra Nueva página web www.proinveni.com Empresa Desde 1995 Proinveni Patrocinador oficial Del Unitspel Basket Gandía De la construcción Atención personalizada